MENTIRAS VERDADERAS Porque estará el diputado Rodrigo González Miembro de esa comisión investigadora también con nosotros Y José Olivares, economista, doctor en finanzas Y docente de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile Para tratar de entender desde lo económico Cómo funcionaría esto que se está denunciando Y qué alcances puede llegar a tener Pero antes tenemos la posibilidad de conversar Con una persona que ha venido en su condición de ministro Vino después en su condición de presidente de un banco Y ahora está como candidato Un candidato independiente dentro de un sector Él es Sebastián Sichel Ramírez Llegó al mundo el 30 de julio de 1977 Bajo el nombre por el que hoy lo conocemos todos Sebastián Sichel Se crió bajo los vestigios del hipismo Junto a su madre Ana María Ramírez Y a Saúl Iglesias A quien consiguió como padre durante sus primeros años de vida Iglesias le otorgó su apellido legalmente Para que juntos como familia Pulisen emprender la travesía con la que sueña todo hippie Recorrer los países vecinos vendiendo artesanías Con el pasar de los años Sebastián vivió varios meses en una carpa en la caleta de Orcón Y también en una casa tomada sin luz ni agua en Concon Mientras su único pasatiempo era leer libros de historia Más adelante se enteró que Saúl Iglesias no era realmente su padre biológico Y entonces apareció en su vida el nombre de un ingeniero forestal Antonio Sichel A quien conocería casi 20 años más tarde Junto a su madre retornaron a Santiago durante su adolescencia Se instalaron en una mediagua que estaba ubicada en la parte trasera de una vulcanización en Colón Oriente Donde quedó viviendo solo a los 18 años Terminó sus estudios de enseñanza media en el Liceo Alexander Fleming de la Comuna de Las Condes Y tras obtener un alto puntaje en la prueba de aptitud académica Fue merecedor de la beca Alberto Hurtado La que le permitió ingresar a derecho en la Universidad Católica En 2008 se casó con Bárbara Encina, madre de sus tres hijos A sus 33 años tomó una decisión drástica que marca un antes y un después en su vida Tras conocer a su padre biológico dejó de llamarse Sebastián Iglesias para registrar su nuevo nombre Sebastián Iglesias Sichel Ramírez Y tal como su vida privada, su vida política también ha sido vertiginosa Militó en la democracia cristiana, donde forjó su amistad con Claudio Orrego Y fue candidato por Las Condes, consiguiendo el 13,6% de los votos sin ser elegido Luego emigró a Ciudadanos, partido político fundado por el ex ministro de Michelle Bachelet, Andrés Velasco De quien también se distancia, tras apoyar públicamente en su candidatura presidencial a Sebastián Piñera En 2017 asumió como vicepresidente de la Corfo y tras uno de los tantos cambios de gabinete del presidente Sebastián Piñera Fue nombrado ministro de Desarrollo Social Allí, con un estilo peculiar, no dudó en lucir sus tatuajes ante la prensa Como ministro, destacó ante los ojos de la audiencia matinalesca, con una pizarra La misma con la que pasó de canal en canal, explicando en sencillo las medidas que implementaba el gobierno en materia social Pero esa faceta solo le duró hasta junio de 2020, al ser removido del gabinete Pese a ser el ministro mejor evaluado del equipo ministerial Hubo versiones que aseguraban que Sichel había descuidado tareas del ministerio Como temas de infancia, de la Araucanía y del Servicio Nacional de Discapacidad Pero no quedó cesante y fue reasignado a la presidencia del Banco Estado Donde duró poco más de seis meses En diciembre, ya fuera del círculo de poder del gobierno Sichel decidió iniciar una nueva aventura Esta vez como candidato presidencial La contienda será ardua Pues existen otros cinco candidatos que se pelearán los mismos votos del oficialismo Pero el hecho de que sea independiente Hace más compleja la hazaña de convertirse en el abanderado de Chile Vamos Aunque otros advierten que en este ciclo Donde los partidos políticos están desprestigiados La opción de Sichel atraería a sus filas a algunos RN o UDI Que están dispuestos a votar por él Esta noche, en Mentiras Verdaderas Conversamos de esto y mucho más Con Sebastián Sichel Exactamente, y el precandidato presidencial Sebastián Sichel está con nosotros acá en el estudio Bienvenido Sebastián, gusto verlo Bueno Eduardo, mucho gusto Es difícil ser precandidato Siendo independiente dentro de una coalición Súper complejo Porque primero el sistema no está pensado en que independientes seamos candidatos Y por lo tanto hay que pedirle permiso a los partidos para ser candidato Una cosa bien absurda Pero yo quiero ser candidato dentro de una coalición Y necesito que los mismos partidos me autoricen Y segundo, en el caso mío Probablemente porque tampoco soy parte del mismo club De las personas que han estado en los partidos históricamente Y por lo tanto soy ajeno Pero tiene una complejidad doble De hecho yo le preguntaba cuando llegó Mucho viaje Y me dice que por ser independiente No tienen la autorización para viajar Como si tienen los otros candidatos Claro, hay tres desventajas de ser independiente Uno, no tener partidos Es no tener financiamiento Salvo de la red que te apoya Los partidos reciben Los más grandes Más de mil millones anuales Que les permiten apoyar a sus candidatos Uno tiene que Que armar una campaña Con la estructura de financiamiento Que puede montar uno Y la persona Que lo apoyan Dos, no puedes viajar Los partidos tienen autorización Para que sus candidatos se muevan Y apoyen a sus propios candidatos Y tres, para participar Tienes que pedirle el permiso a los partidos Ser independiente En nuestro sistema político No está pensado dentro del sistema En general Lo vimos con la franja Para los constituyentes Lo estamos viendo ahora Para las elecciones de alcalde Es quizás una de las principales debilidades De nuestra democracia Que pensó demasiado En un sistema de partidos Que está bien Pero muy poco En personas que no quieren militar en un partido Que es una legítima forma De participar en democracia Parte de la ciudadanía Del derecho a elegir Y ser elegido Pero no pueden hacerlo Si no es por vía institucional Yo cuando le he preguntado A algunos personeros políticos A propósito de las dificultades Que tenían los candidatos independientes En las otras elecciones De las que vamos a vivir Siempre decían Pero es que la idea Es que la gente Se congregue en torno a una unidad Que puede ser un partido político Y por eso Pero es mucha la diferencia Es descuadrada Descarada Y carepa No, es mucha la diferencia Y es un modelo de la política Como en los 60 En que la única forma De participación Era vía partido Si uno lo mira Esto de profe lo digo Pero en los 60 Un poquito antes Toda la participación Se encauzaba A través de organizaciones Esa era la lógica De la participación Pero la modernidad Cada día Uno participa De manera más directa En el barrio No se organiza Y vota para que O en Twitter O en redes sociales Apura para que Hagan un skatepark En mi barrio O para que mejore la plaza O para que alguna vez Llegue seguridad Sin embargo La política sigue en esta lógica De que la única forma En la teoría De la representación Participar en un clomun Firmar una ficha Para estar para siempre Ahí Y ahí poder participar Y al final Lo que hace Es que le hace difícil La vida a los independientes Pero también está Achicando la política El puro club De los militantes De los partidos Lo que ha hecho Que casi solo El 2% De la población milite Y el otro 98% No mire ajeno Y yo fui militante Además Lo digo No queriendo los partidos Pero también creo Que hay una forma Distinta de participar En la política Con asociación más libre Participando en grandes conglomerados Por eso yo Pretendo participar En Chile Vamos Pero no necesariamente Firmando una declaración De principios De un partido en particular Ahora entendiendo Todo ese camino difícil Que se hace Desde la independencia Estando en un buen trabajo Banco Estado Buen sueldo De presidente De Banco Estado Uno podría decir ¿Para qué salir de ahí Y lanzarse a algo Que es súper incierto Con todas estas dificultades Y con todo lo que implica Esa exposición? Bueno, pregúntame Señora de las mañanas ¿Para qué se meten? Me imagino No Me pasan dos cosas personales Más que el buen sueldo O no buen sueldo Yo creo que volví a la política Con una convicción De que uno podía ayudar Y hacer mejor las cosas Desde la política Y después estar en la Corfo En el Banco Estado Y en el Ministerio Me doy cuenta Que queda mucho por hacer Que hay una política Bien pegada O una generación bien pegada Con la transición O lo que pasó en los 90 Bien poco innovadora En la forma de hacer política Y que vale la pena Tratar de liderar Este proceso de cambio Que piense mucho más fuerte Lo que viene para Chile Y que esté menos pegada En lo que pasó En el Chile del pasado Y esto significa también Quizás Tener una capacidad De respuesta distinta A lo que nos miran Los ciudadanos todos los días Que me dicen Oiga, ¿cuándo alguien Va a hablar de mis problemas? La cola que vio en el banco Nadie me explica Cómo postular el RCH Me encantaría Poder ser un presidente Que vuelva a poner La conversación No en lo que pasó En los 90 O no solo en la política Sino mucho más En lo que está pasando En la calle cotidianamente Ya que le tocó vivirlo Desde la propia experiencia Ha habido una crítica A los sueldos De algunos cargos Del Estado Por ejemplo Presidente de Banco Estado ¿Cuánto gana El presidente de Banco Estado? No acuerdo Pero era un sueldo Muy alto Lo voy a decir abiertamente Debe ser alrededor De 10 millones de pesos Y es un sueldo altísimo Pero era su sueldo No se acuerda Sí, es cierto Por eso digo Es alrededor de 10 No estoy exagerando Es eso Porque efectivamente Ese es el promedio De los sueldos Que uno tenía Son altísimos ¿Y eso es un sueldo Que se ajusta ¿Es razonable Para la función que cumple? Para la responsabilidad De ser presidente De un banco Lo tiene Yo tomé una decisión Ahí personal Que jamás la hago colectiva Yo tengo una forma De que esos sueldos Se van en ayuda Y los voy a dejar En privado del donde No lo hago en instituciones Pero sí Por supuesto Que se ajusten En la medida Que uno tenga la calidad Pero son absolutamente Asimétricos Para lo que reciben Los chilenos cotidianamente Y vamos a tener Que independizar Las empresas públicas Para la selección De los funcionarios Que ejercen estos cargos Y hablar de otras empresas Del Estado Codelco por ejemplo Ahora pero ¿Esa ayuda va de verdad O no es como La que descubrieron De frente a amplio Que se ayudaban a ellos mismos Primera vez que lo digo No lo cuento En fin O sea Esto tiene que ver Con mi moralidad Y no quiero hacer Garganas de esto Porque me carga En general Pero tiene que ver Con otras decisiones Personales que yo he tomado En mi vida De cómo hago las cosas En general Pero no Tiene que ver Con una decisión Que tomé en algún minuto Desde mucho antes Y los que saben mi historia Lo tienen más que claro Ahora Para poder ingresar A estas primarias De Chile Vamos Necesita que lo inviten A los partidos políticos Se la vio hoy día O ayer Con gente de la UDI ¿Con quién hay más cercanía Para poder lograr Ese wild card Como en el tenis Para poder entrar al juego? Son dos preguntas ¿Con quién me puede invitar Y con quién hay más cercanía? ¿Quién me puede invitar Cualquier partido? Y hoy día salió una noticia Que gente de la UDI O la misma UDI Había dicho Y invitemos a Sebastián Es lógico que sea parte Y lo agradezco profundamente Creo que un partido Que tiene las diferencias O cercanías Que puede tener conmigo Lo haga Es una buena señal Para que ojalá Todos lo hagan Es loco Que al final La UDI Diga primero que nadie Y es bonito que lo haga Por lo mismo Con las diferencias que tenemos Pero podría ser cualquiera Y ojalá todos los partidos Que me inviten Lo antes posible Después quienes me apoyan Lo más transversal posible Pero el grueso La gente que me está apoyando Es la misma Que venimos hace tiempo Tratando construir Este centro liberal Hace muchos años Que estuvimos la mayoría Nosotros en Ciudadanos Que ahora estamos acá Harta gente del mundo de C Y ojalá me apoye más gente Del mundo de la derecha O la centro derecha Que ha sido mi intención De manera de ser un liderazgo transversal Y romper esta cultura Estanco de los apoyos Dentro de la coalición Yo quiero romper esta lógica De que las coaliciones Son agrupaciones de partidos Sino más bien una cultura Que tiene una visión Programática Del país que quiere construir Ojalá Pueda llegar Lo dicho abiertamente Hay gente que va Desde la libertad y desarrollo Hasta el mundo de la ECE Que crea en una propuesta De renovación adentro de esto Y si hay gente de la ECE ¿Por qué acá y no allá? ¿Por qué no en otro sector? Esa reflexión la tomé Hace mucho tiempo Pero por dos cosas Yo creo que el debate Que viene Eduardo Es en tres mundos El mundo de la resistencia Los cambios Que es una derecha conservadora De la cual se está quedando Medio aislada En un mundo Un mundo que cree Que en realidad Los 30 años pasados De la historia de Chile Fueron un error Y que está apostando A refundar el modelo Y a creer Que hay que construir Un modelo distinto Y al mundo al cual Yo he pertenido siempre Que un mundo reformista Profundamente reformista Que cree que lo que hay que hacer Es hacer cambios sociales Pero avanzando respecto A lo que ha construido En esa alianza Que es mayoritariamente reformista Creo que hay un mundo De centro y centro derecha Que está más fuertemente Parado en ese eje Y que la ECE A la pregunta tuya Se corrió mucho más A la teoría De refundar el país De creer que los 30 años pasados Fueron un error Y que es legítima Pero en democracia Quiero debatirla Diciendo que lo que necesitamos Es mucho más fuerte Ese reformismo Que ponga por delante A los que más necesitan Y no necesariamente Recrear el país Que hemos construido ¿Es una ventaja En términos de experiencia política El haber militado La democracia cristiana En Ciudadanos Después de haber estado En el gobierno De Sebastián Piñera Porque Pablo Narváez Estando acá mismo A lo mejor usted vio La declaración Que dijo que desconfía Un poco Que no sabía Cuál era su verdadero Domicilio político Es preciosa esa desconfianza Porque es tan poco parecida A lo que son los ciudadanos comunes La mayoría de los chilenos Hemos migrado Incluso electoralmente Esa división Como el puente Entre sí y el no Como la única forma De ver la política No solo ridícula Sino absurda Para quien tenía 11 años En el sí y el no Como yo Pero además hay una cosa Bien de fondo Frey Montalva Cambió de partido Evelyn Matei Que podemos hablar después Ha cambiado de partido Muchos PPD OPS OPC Han cambiado de partido Pero parece que hay una frontera Que sí se puede cambiar de partido Pero no se puede cambiar de partido Entre lo que fue Y el sí y el no Yo rompo esa lógica Y orgulloso estoy de romperla No tengo ni un complejo Al revés Quiero romper esa lógica La transición Que parece que los muros divisorios Tienen que ver con Pinochet Que lo hablamos Del cual Yo no solo me considero opositor Sino que además creo Que hubo reacciones Terribles en ese gobierno Pero creo que lo que me organiza En política No es ese pasado Sino el futuro Y hay mucho De esa centro izquierda Concluyamos a la Paula También Andrés Velasco Que dice No, no Está bien Yo puedo ser independiente acá Moverme acá Pero yo vivo en este barrio Para siempre Como si la política Fuera asunto barrial Pero eso no pasa Con alguien que en la Florida Vota todos los días Votó por Lavín Votó por Lagos Votó por Bachelet Votó por Piñera Porque cree finalmente O lo que está buscando Los políticos Es que le vamos a dar Un mejor proyecto de vida Si no la política Sería absolutamente estática De hecho la mayoría De los partidos en Chile O la historia es política Arturo Alessandri Eduardo Frei Montalva El mismo Patricio Elwin Lo que han hecho Es construir Nuevas alianzas políticas Nuevos futuros políticos Para liderar el país Que va hacia adelante El problema Al revés Es lo que yo veo En la Paula Eso del anclaje Que nos vamos a quedar ¿Dónde? ¿Dónde hemos estado? ¿Por qué? Porque ahí estamos ¿Y dónde vamos a morir? Aquí mismo ¿Por qué? Como si esto fuera Un equipo de fútbol Como yo nací Del Concord National O de la U Voy a morir del Concord National Y creo que la política No es así La política se trata De los próximos 30 años No me siento parte En esa visión De los próximos 30 años Ni de esa cultura Democracia cristiana De la que se transformó Hoy día No de la pasada Ni de ese mundo De centro izquierda Y que hoy día Mira con cariño Un proyecto común Con Daniel Jadwe O con la Pamela Giles Yo no me siento parte Y por lo tanto Voy a estar Donde estén mis ideas Y no donde crea Que tengo que estar Mi historia O mi familia Porque ya hace mucho tiempo No hago política Por la historia Sino por el futuro A requisito de esos muros Ha sido noticia En los últimos días Los muros Que están En el perímetro Del monumento a Baquedano Que ya Como todos saben Salió de su lugar A restauración Que difícil tomarse el café No se puede con esta cosa Uy, uno ve el café Lo miré con tantas ganas Pero ya, vamos Bueno, ¿qué le parece Todo el episodio? La salida del monumento a Baquedano Y estos muros Que hoy protegen Lo que quedó ahí El monolito No sé cómo se llamará La base Donde estaba la estatua No, a mí me parece Una derrota dolorosa Para la democracia Tener que sacar un monumento Del lugar donde está No porque lo decidimos Los chilenos democráticamente Que puede ser Que lo plebiscitamos Que lo decidimos Sino porque simplemente La violencia decidió Que no quería Que ese monumento Estuviera ahí A mí me encanta la historia Algo decía Ese monumento fue construido Con el aporte De 150.000 chilenos Que hicieron donaciones De sus bolsillos Que le dan testimonio A mucha gente De clase baja Que se sacó la mugre O sea, que murió Muchas veces Por defender el país Y representa para nosotros Algo que tiene que ver Con nuestros valores patrios Con la tradición Que ha sido tan polémica La entrevista Ahora, dicho todo lo anterior El argumento Netflix Hernández De decirnos, mira Tenemos que interpretar Reinterpretar históricamente Y yo tengo el derecho Y sabe que no Y sabe que hay una interpretación Histórica valiosa Que deberíamos debatirla Pero eso no significa Que usted pueda ir Y cortarle las patas Al caballo Y decir que tiene que sacar El monumento Porque no está de acuerdo Con la interpretación Que le hemos dado Culturalmente A la mayoría del país La tradición histórica Del país A eso Entonces como a mí No me gusta Entonces que se vaya Creo que hay algo Ahí bien de fondo Hablemos de la entrevista A Hernández ¿Qué le pareció La entrevista Más que la entrevista Lo que ahí ocurrió Y todo lo que sucedió después? Mira, yo creo profundamente En la libertad de expresión Y por eso estoy acá Cosa que fue una conversación En algunos círculos Yo feliz estoy de acá Estar en un programa ¿Hubo gente que le dijo Mejor no hay? Hubo conversaciones En ese sentido Y yo creo que al revés Ustedes tienen todo el derecho A exponer las entrevistas A hacer las entrevistas Las líneas editoriales Son parte esencial De la libertad de expresión Pero creo que A partir de eso Tengo el mismo derecho A decir que estoy Muy en desacuerdo Con las opiniones Que emite Hernández Norambuena Y con la reflexión Que se hace en torno A la figura de Hernández Norambuena ¿Tú sabes qué? Este es el tamaño De la caja En que Hernández Norambuena Tuve detenido a una persona Secuestrado a una persona Más de 120 días A cambio de un chantaje En dinero Yo creo que finalmente Hay que tener mucho cuidado No en emitir La opinión de esta persona En debatir Respecto a la figura Que es lo mismo que hablamos Debaquiano Para mí él es un delincuente Puro y duro Y creer que él es un Es que específicamente Un panegérico De la democracia Es al revés Yo creo que los héroes De la democracia Son los que votaron Con el lápiz y el papel Creo que Elwin Lago Los que combatieron Contra estos terroristas Fueron vitales Para la construcción De la democracia Y por lo tanto Así como él Tiene la Como él opinó Yo creo que tenemos Que tener al menos Desde la política Una visión clara Contra esto ¿Por qué me preocupa? Porque después de la entrevista O reacciones De que algunos decían Es un preso político Es como para mí Que soy profe de derechos Es como una aberración Un preso político De hecho Él lo dice Él se considera Y yo le pregunto ¿Por qué usted se considera Un preso político? Si usted está en prisión Por el asesinato De Jaime Guzmán Y por el secuestro De Cristian Edwards Acá en Chile Ni hablar de Brasil Y él explicaba Que esto se había hecho Con fines políticos Y eso le daría La sensación Yo encuentro Que todo eso Es debatible Pero por lo mismo Siento que era necesario Y era importante Tener ese debate A mí Y ahí Pasa mucho De pronto Con algunos Personos políticos Que primero nos ven Y dicen cosas Que uno no dijo A mí me dijeron Que yo había dicho Que él era Un preso político Yo jamás dije eso Y lo dijeron Personeros de la UDI En sus tweets Y mintieron O no lo vieron Les contaron Pero además Confundir La emisión Con una validación Uno no tiene Porque está de acuerdo Con lo que dice El entrevistado Eduardo En eso por eso te digo Estoy orgulloso De estar aquí sentado Diciendo Ustedes tenían derecho A transmitir la entrevista Lo que me parece Es que tenemos que tener Un debate serio Sobre lo que él argumenta O sea yo me acuerdo Lo que él argumenta Que es el fondo Y que es el fondo Y que es lo que argumentaron Además Los historiadores Que estaban después Y ese debate Me parece que tenemos Que tenerlo muy en serio Sobre todo cuando somos Figuras políticas Me preocupan más Las reacciones Que la expresión La expresión es legítima En democracia El problema es Cuando en realidad Y lo digo por ejemplo Por poner ejemplo Como Pamela Giles Que dice Mira en realidad Es un preso político Y hubo cuidado Que finalmente Esta conversación Al menos en el marco Institucional Tenemos que tenerla En serio Respecto a estas figuras En democracia Lo que es legítimo Que expresa en su opinión A mí lo que me parece Un poco aberrante Desde las opiniones Invertidas por él Es que tienen que ver Con esta idea De erguirse Como un héroe De la democracia Cuando creo que al revés Fue aquellos Que puso en riesgo La democracia El retorno A la democracia Más compleja Que hemos tenido Y además Voy a decirlo bien en franco Cuando vi a algunos parlamentarios Que reproducían Que era preso político Me olían los ojos Como profe de derecho O sea La corte interamericana De derecho humano Dice que los presos políticos Son aquellos Que son apresados Por sus ideas O por un delito No tipificado por el Estado Y él está condenado Por conductas típicas Por un homicidio Por un secuestro Además de un senador En democracia Electo democráticamente A él le puede gustar o no Pero además O sea creo que aquí Finalmente Su derecho A emitir opinión Choca desde mi parte Con dos cosas No respeta la honra El derecho a la honra De aquellos que mató Y asesinó Y la honra incluye El derecho al luto De la familia Y también desde mi perspectiva Nos pone un debate Súper en serio De quienes creemos En el Estado de Derecho De la democracia Legitimar A personajes como él Para algunos líderes políticos Como la Pamela Giles U otro Significa básicamente Desconfiar Que la verdad jurídica La impone En la democracia El Estado de Derecho Y por lo tanto Que hay una verdad jurídica Que definieron nuestros tribunales Que él es un delincuente Para decirlo en la práctica O alguien que cometió Delitos que el Estado Condena Y ponerlo en duda Simplemente lo que dice Es que no creemos En la institucionalidad Democrática Que tenemos detrás Hablemos de El fuego amigo En política Siempre uno Cree que Están más pendientes De aquel que está Al otro lado De la tribuna Y resulta que de pronto El fuego amigo Usted lo mencionó A Evelyn Matei Sitcher es el candidato De aquellos empresarios Que no quieren perder Privilegios De los institutos De estudios Que no quieren perder Influencias Y de los políticos Que no quieren perder Poder Agrego las que me ha dicho Más Que soy recién llegado Sí, claro Después dijo Que yo ventilaba Mi vida privada Es una irresponsabilidad Política tremenda Tener algunos experimentados Que estén pensando Pasarle el mando De una persona Que no está aprobada Y recién viene llegando Al sector Que nunca ha enfrentado Una crisis Que ventiló mi vida privada Pero antes un mes Antes había dicho Que era una gran noticia Para el sector Que yo fuera candidato Porque venía a la oposición Y ayer dijo Que se decía De algunas cosas Pero la verdad Me pasa que veo Que hay un estilo De la política Muy de los 90 Que tú lo dices Que es tratar de destrozar Al interlocutor Y no las ideas Que representan A mí a esta altura Que alguien como él Y Matei Mira que yo soy el candidato A los empresarios Como el pecado mortal Es como poco creíble Pero además Hay algo bien de fondo En esa discusión Que es Yo soy feliz De ser candidato Y no ser parte del club Y ser un recién llegado Orgullosamente Y me trata como de inmaduro Y feliz de ser inmaduro Además Para una clase política Que es resiliente A cualquier persona Que llega afuera Que trae cambio Y que es independiente Pero además Y lo digo abiertamente Que me apoyen Empresarios y emprendedores Que orgullosamente Llevamos mucho tiempo Tratando de construir Un mundo liberal Y además Con foco en lo social Y que somos los mismos Yo transparento Y me voy vuelta Ven quienes tienen La corporación Que yo formé Hace mil años Que armamos el dínamo Juntos Y somos más o menos Los mismos Que estamos trabajando En su minuto Creyendo en un proyecto De centro En la centro izquierda Y que hoy día Estamos apoyando acá Todo el club De los poderosos Pucha Ella tendrá que dar explicaciones Yo estoy donde estoy Hace mucho tiempo Y orgullosamente Lo que me preocupa Del fuego Amigos eso Que yo creo que Ella es una buena líder En la coalición Creo que Estoy contento De competir con ella Creo que le hace bien A la coalición Tener liderazgo distinto Ella que viene De los 90 Haciendo política Yo que vengo Como recién llegado Como ella dice A la política Y creo que sería Mucho más interesante Por lo tanto Más que hacer Estas caricaturas Que vetamos ideas ¿Cuál es la diferencia Que creemos? ¿Cuál es la diferencia En concreto En el tipo de gestión O tipo de políticos Que queremos ser? Pero al final Hay mucho de esto Y esto en la centro derecha Lo hemos visto Espionaje, ataque Radios Kioto De por medio Hay una forma Finalmente De tratar de destruir Al interlocutor Como argumento válido Hacer política Y por eso No han dejado de creer Porque hablamos de nosotros Todo el día Y no estamos discutiendo En realidad Lo que está pensando La persona al otro lado Y qué quiere nosotros Que hagamos Es bien manoseado Ese argumento Del candidato De los empresarios En un minuto Era Ricardo Lago Que supuestamente Era el candidato Que todos recibían En el ENADE Y el aplauso Según las palabras De Eurio Mateo Usted habría heredado Ese privilegio ¿De dónde viene eso? No ser el candidato De los empresarios Me encantaría Ah no Lo dijo Lo trató de explicar El otro día Es porque Juan José Santa Cruz Me había apoyado públicamente Y es como manza novedad Hacíamos 14 años Haciendo proyectos políticos Que tratan de reconstruir Este mundo Eso es En realidad Y lo digo con nombre Apellido No oculto No con aportes reservados Ahí está Lo pueden conocer Soy muy orgulloso Además Y lo digo en serio Que la política No sea un club A mí no me molesta Que me apoyen Emprendedores Empresarios Alguien que emita Factura a fin de mes Que tenga que abrir Alguien que haya parado En la medida Que acepte Lo que yo defiendo Que además Ha sido claro Desde que soy Ministro de Desarrollo Social Y antes Que primero El gran problema Que tenemos En Chile Son las transferencias Hacia los más pobres Y clase media Que el abuso Del sector empresarial Particularmente En materia de competencia Es que lo que no deja Crecer a las pymes Y que el Estado No puede ser neutro En cómo apoya A pequeña y mediana Empresas Respecto a la competencia Con la grande Si alguien me quiere apoyar En esas condiciones Y cree que va a mantener Los privilegios Sería bien loco Pero me parece chistosa La caricatura Sin necesidad De decir quién Porque es muy gracioso Bueno, ¿quién? El viejo Pascuero ¿Quién es el que ella dice? Es al revés Es decir, estoy orgulloso De representar a mucha gente Que no venía de la política Que ojalá sean emprendedores Que ojalá sean empresarios Que ojalá vengan del mundo social Y que se sientan recién llegados Si ya encuentra Quien es malo, bueno A ver, no sé si iluso O qué, pero Pensar que los candidatos No pueden tener respaldo De algún empresario Como que eso Necesariamente signifique Que va a tomar Iniciativas únicamente Para ellos Porque van a necesitar Aportes Van a necesitar Alguna logística Siempre hay un aporte De los empresarios Y algo más crudo Con condenar El mundo empresarial Ahí yo no tengo A ver, yo quiero Que haya permisos provisorios Para emprender Los dos primeros años De mi gobierno Como estrategia vital Necesito que se llenen Emprendedores Para desarrollar la economía Ojalá, como te dije Controlando toda la competencia Posible De manera que los grandes No se los coman Pero lo creo sinceramente Creo además Que no vamos a generar Ni una pega más Si finalmente No son las empresas Las que se mueven En los próximos años Creo que finalmente La cultura De decir Mira, parece ser Que hay un mundo De empresarios Que son los malos Y nosotros De ti Seguimos conversando Con el precandidato Presidencial Sebastián Sichel Esta noche acá En Mentiras Verdaderas Aprovechamos los comerciales Para poder tomar café De una manera Nos echamos así Razonable A distancia Le quiero presentar Sebastián Los candidatos Los otros candidatos A ver Que opinión tiene Que le parece Un análisis Foda De cada uno De ellos El primero Es Heraldo Muñoz Un político Muy tradicional Demasiado tradicional Para mi gusto Que finalmente Ha transformado Al PP En un partido Institucional Pero con poca capacidad De innovación Cuando dice Un político Muy tradicional ¿Qué significa eso? Que fue criado En la cultura De los partidos Administra partidos Depende de partidos Y por lo tanto Tiene poca capacidad De innovar En un sistema político Que está líquido Y que requiere Liderazgos que cambien Un poquito El curso de las aguas Y siento que Heraldo Siendo un gran tipo Al final El PP Fue más importante Que Heraldo Muñoz Y no Heraldo Muñoz El líder De construir un nuevo PP Yo el PP Lo miré con mucho cariño Mucho tiempo Creo que poder ser Un partido liberal De centro Pero finalmente Lo que le pasó a Heraldo Es que el partido Lo chumó Más que el conducir Un nuevo PP El domicilio De los liberales Porque se hablaba De centro Un grupo de centro derecha Otro que estaba Estaba en el Frente Amplio Hasta hace poco Creo que pasa Con los liberales Y esto es una gran pregunta Con lo del sí y el no Cuando tú cruzas El cerco De la política Solo por el sí y el no Y por la herencia Que dejó Pinochet Es casi imposible Que todos los liberales Están al mismo lado A mí me pasó Porque es donde terminé O sea Inicialmente yo digo Yo no puedo Estar cercano Al mundo de Pinochet Si la política En esos minutos Creía a los senadores Designados En mi caso Yo era hijo natural Creía que los hijos naturales No tenían que ser legitimados Y por lo tanto Los grandes surcos Estaban construidos En la política En base a ese eje Hoy día yo creo Que hay una posibilidad Grande de reestructurar Este mundo liberal Ojalá Además Desde una óptica Al reformismo Yo Cada uno con su Creo que puede ser El eje de centro Dentro de la coalición De centro derecha Lo que también Le haría muy bien A una coalición mayoritaria Que de gobernabilidad Lo que no creo Esto es más de fondo En los proyectos Atomizantes de la política O sea No creo ni en los caudillos Muchos me han dicho ¿Por qué no? La primera vuelta Digo bueno Capaz que gane ¿Y con quién se gobierna? Uno necesita Construir grandes coaliciones Mayoritarias en Chile Y segundo No creo en los proyectos Mono ideológicos Como somos puros liberales Puros Liberales igualitarios Y por lo tanto Construimos un partido político En torno a eso Cuando los partidos políticos Cada día más Son movimientos culturales Que son las adscripciones ideológicas Como dogmas de fe Y por lo tanto Tenemos que construir Una mirada distinta De la política Siguiente candidato Paula Narváez Uf Tengo una gran opinión De la Paula Muy buena opinión Personal La conozco Creo que además Tiene una visión del país Desde las regiones Valioso Dos cosas no me gustan A mí en general No me gusta Cuando te nominan Adeo Y creo que Le hizo muy mal Que finalmente fuera Como un delfín De Michelle Bachelet Y que ella no brillara Por sus luces propias Creo que eso Eso más bien Te hace un eslabón De la política de los 90 Y no construir la política Del siglo XXI Y segundo Es algo que Yo ya dejé de creer Hace mucho tiempo En el proyecto De una centro izquierda reformista Creo que está atrapada Por este mundo Que cree en la refundación Del país Y por lo tanto Le va a costar parar Ese liderazgo Dentro de un mundo En que es minoría De la minoría De la minoría Siguiente candidato Candidata Que revisamos con El precandidato Sebastián Sichel Es José Antonio Kast Yo también he tratado Tan mal José Antonio En general Pero Mandemos un saludo Que está con COVID Está con COVID Ánimo José Antonio Mira yo Yo algunas cosas Le encuentro positivas La primera es que Dice lo que cree Hay tanto político Que no dice lo que cree Lo digo mucho Lo dice igual Tengo diferencias profundas Con lo que cree Pero creo que estamos A un nivel tan básico De la política Que alguien que defiende Con convicción Lo que cree Al menos me da Cierta legitimidad Para poder debatir De frente con él Yo creo que es una buena Mirada Que tenemos temas distantes Probablemente Como habla De la diversidad Yo soy un profundo Defensor del matrimonio Igualitario De la opción De todo lo que tenga Que ver con opciones Personales Como líder Se pone muy al otro lado Del mundo Y el tema migración Como lo mira Pero creo que A esta altura Mira lo que ha llegado De la política Prefiero mucho más La gente que va de frente Que la gente que está de acuerdo Con todo En el mismo momento En el mismo lugar Sé que estoy de desacuerdo Con él Y sé que estoy de acuerdo Y por lo tanto me gusta Poder debatir Con un líder frontal En política ¿En esa agenda El aborto En aborto libre Como se le dice? No, a mí me pasa Yo soy aborto Tres causales Y creo que tenemos Que mirar muy bien Cómo ha funcionado eso Antes de avanzar Hacia cualquier lado No es que sea o no sea No me gusta el aborto nunca Pero creo que ya Hicimos una legislación Reciente Con una mirada Tenemos que mirar Muy bien Cómo ha funcionado esto Antes de seguir Rebatiendo Cómo expandimos La frontera Sino al revés Mirar muy bien Cuál ha sido el fenómeno Eso es Creo que es parte importante De ser Del gradualismo liberal Oiga Acabamos de hacer una reforma Hace dos años Esto tiene que ver Con una definición De política pública Veamos qué está pasando Antes de tomar Definición Así que creo que Con las tres causales Estamos bien Usted dice que José Antonio Cas Ha dicho cosas malas De usted ¿Qué ha dicho? No, cuando llegué El gobierno Me sacó la remunería No me acuerdo qué Pero era como Un recién llegado Alguien de izquierda Aquí viene el otro lado ¿Qué hace aquí Alguien de izquierda? Yo creo que al final Y lo dijo alguna vez Valora que por lo menos Por mi sensibilidad social Y lo que venía Siento que le di una mirada Más de la calle Al gobierno Que le hizo bien Pero fue muy duro Respecto a A si podía llegar o no Al sector Alguien que no tenía Como este ADN puro De derecha histórico ¿Qué más? Y además Cuando era ministro Se definió opositor Y por lo tanto Todo lo que hacía Nos sacaba la mugre Entonces Estaba muy parado Al otro lado de la frontera Ahora lo he visto Más moderado en eso Reiteramos el saludo A la señora Cas Que también ha estado Aquí en el programa Pero insisto en esto Lo respeto mucho Que sé que cuando dice Lo que piensa Lo está diciendo No está haciendo una careta Para ser popular Y yo creo que Son políticas Hay que recuperarlo Aun cuando tengamos diferencia Vale lo mismo Para la Pamela Gila Es valioso Por lo menos En política Enfrentarse a alguien O confrontarse con alguien Que sabes que te dice No lo que es popular Sino lo que piensa Bueno Finalmente Es bueno Para uno como elector También saber A quién va a votar O dejar de votar Exactamente Siguiente candidato Siguiente candidato Seguimos revisando Este juego político Para Sebastián Sichel Es Joaquín Lavín Le tengo harta estima Mucho cariño Creo que un gran alcalde Que ha entendido muy bien Lo de la integración social Probablemente tengo dos diferencias Bien de fondo Para ser bien transparente En esto Una valórica Obvia Y él lo ha dicho Él está al otro lado De lo valórico Que yo Y él representa Un mundo bien conservador En lo valórico Bien poco Atento a lo que pasa En el siglo XXI Es una enseñanza Que representa mucho más Los 90 que el siglo XXI O sea Yo lo veo Desde los 90 en televisión O sea A los 11 años Yo ya lo veía Era mi alcalde Cuando me gané La beca presidente En la república A los 12 años Me la entregó él Ah sí Literalmente En el colegio Bueno Hay memes que lo muestran En todas las Hay memes que lo muestran A Joaquín Lavín En todo Un temblor Sale Pero mira Me pasa al revés Le tengo estima Creo que podría ser Un gran presidente No tengo rollo con eso Probablemente representamos Una mirada de épocas Distintas Menos marcada por la historia Más marcada por el futuro La mía yo creo Y él también Marcado por su propia historia Pero Y no hemos llegado bien Y creo que Al final Ha entendido O ha bajado Mucho más Al tema Integración social O al tema La reconstrucción De nosotros Que es bien parecido A lo que yo veo En la política Veamos cómo funciona Después la aplicación Pero un gran alcalde A él en un foro Le preguntan Si se considera Socialdemócrata Y él termina diciendo Que sí Esto generó Molestia En algunos sectores De la centro derecha Y también de la centro izquierda E incluso otros De la centro izquierda Que dicen Que ser socialdemócrata Es poco menos que un pecado O de la izquierda Más pura ¿Tiene crees usted Esa definición Esas gárgaras Que se hizo en ese momento Con el concepto? Mira, me pasan dos cosas Primero, toda esa discusión Están de nosotros Los políticos Como si esto fuera una religión Si uno Si uno es Agnóstico Evangélico Luterano Yo creo que Por los actos Te verás Si eres socialdemócrata Crees probablemente Que el Estado Tiene jugar un rol Más preponderante En la provisión De ciertos servicios públicos Yo soy liberaldemócrata Lo decido siempre Y en el fondo Pero lo que no creo Es que uno tiene que cambiarse En este caso Yo lo dije De partido Uno puede cambiar Por sus principios Así lo decía Churchill Uno puede cambiar De partido Por sus principios Pero no sus principios Por su partido Pero las matices De ideología Donde uno se mueve Son súper relevantes Entonces Si eres socialdemócrata Bienvenido Esa es la discusión Que tenemos que tener Yo sigo siendo Liberaldemócrata Y yo no sé Donde nos paramos En esta lógica Pero creo que también Para los chilenos Es un poco relevante Lo que quieren saber Es que vamos a hacer A partir de estas discusiones Ideológicas Están arriba Ahora, según las encuestas Es el rival a vencer En su sector Hay tiempo Y energía Y acuerdos Para lograrlo Sí, mira Si me preguntas Yo creo que esta primaria Va a estar bien marcada Por Joaquín y yo Que esa va a ser La definición final Joaquín Sichel Joaquín Sichel Creo Así lo dice la encuesta Además No es algo que yo esté Leyendo Y probablemente Vamos a tener Una discusión de fondo Respecto a cómo vemos Los próximos 30 años Del país Yo creo que esa es la conversación Que me gustaría Que tuviera Chile Vamos Más que todas esas caricaturas Que se hacen entre medio Y creo que ese es el debate Que se viene Y creo que él tiene El legítimo interés Y opción de ganar Y yo también Y ojalá el debate Sea respecto a cómo miramos Esos próximos 30 años Siguiente candidata Es Evelyn Matei Aquí de quien hablábamos recién No, yo le encuentro Que es una lideresa Líder No sé cómo es el líder De los 90 Muy de los 90 Que es una gran alcaldesa Pero que Todas sus capacidades De liderazgo Entronan más bien Están como Me van a cambiar La mascarilla La mascarilla Es como la máscara de Batman Ahí sí, mira Eso es Pero ahora sí Muchas gracias Muchas gracias Mandaron recién del Frente Amplio O sea Viene con Con COVID No Que es una gran líder De los 90 Y que se ha quedado Un poco en ese discurso Pero creo que Le hace bien al sector Su liderazgo Es más duro Es un liderazgo Ella confunde muchas veces Rabia con coraje Yo creo que es un liderazgo Que se para mucho En el eje Como ella quiere defender Lo que quiere Pero más bien Lo que está haciendo siempre Es combatiendo con alguien Al frente Hay gente que le gusta Ese tipo de liderazgo Y creo que el sector Un mundo más de derecha Probablemente le gusta mucho más El liderazgo que representa Pero que le hace bien Creo que la diversidad La gran virtud de Chile Vamos Es la diversidad Yo sí quiero Y me encantaría Que ella esté en una primaria Para debatir Para competir Creo que le hace bien Creo que cambia Harta opinión Ahora decidió ser candidata Nueva Después que no Que sí Claro, eso Eso me va a preguntar Porque va de candidata Alcaldesa Hay quienes dicen Que se va a quedar ahí Que no va a perseverar ¿Qué le parece a usted Que se presenten Para un cargo Sabiendo que después Van a ir para otro Como en caso de ella O de cada vez No, no me gusta Lo dije antes Entonces para que no crea Que ella es personal Yo creo que uno Tiene que ser súper clarito A qué se está presentando Sobre todo cuando lo van a elegir Por cuatro años Hacia adelante Que alguien que vota por mí Que sepa que soy candidato a presidente Y no mañana puedo llegar A ser senador Tampoco me gustan Estos reemplazos Entre senadores Que pasan a ministros Me carga Lo he dicho 20 veces He escrito 20 columnas Creo que tenemos que Cada día más Para ser confiables En política Ser claritos los mensajes Si yo soy candidato a presidente Si soy candidato a alcalde Me estoy comprometiendo con usted Ese es un pacto democrático A ejercer una función Por el tiempo que usted me eligió Salvo que Me destituyan Por no cumplir mis funciones Yo creo que eso es súper importante Caímos en una especie Como de contubernio Hace mucho tiempo Cuando sacaban parlamentarios Para nombrar los ministros Y dejaban estar al Congreso Y lo mismo Lo está pasando ahora Con las elecciones Yo creo que cada día más Hay que ser claro Probablemente tiene que ver Con una rutina bien dura Yo he estado en la política Después me fui Después trabajé un tiempo De nuevo Después me fui Emprendido y todo Pero hay una rutina Hay mucha gente Que lleva 30 años En distintos cargos Y elecciones Hacia adelante Que hace que haya Que sean como cuerdas Que se van tomando En el camino Creo que cada día más Hay que ser súper clarito En qué camino estamos Ya que lo comenta ¿Qué le parece el caso De Cristian Barra? Que fue nombrado Como el ¿Cuál es el cargo Ese enviado especial? Sí, de la compañía 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 Da una entrevista Lo sacan Cuando uno piensa Que lo van a despedir Vuelve a su cargo Anterior Sí, mirá Me parece Voy a hacer aquí Los cargos de confianza Del presidente Que son distintos A esto El presidente Puede decidir Donde uno cumple Mejores funciones Para el ejercicio De su cargo Para eso lo elegimos Esa es la verdad Nosotros elegimos Presidente de la República Con ciertos cargos Que son de designación Presidencial Y él tiene la autoridad Para decir Si funciona mejor O peor En algún lado O en otro No tengo un rollo Distinto Que es distinto a esto Es decir Es como decir Voy a estar acá Pero voy a jugar En el otro equipo En el caso del presidente Él verá Si Cristian le sirve Y en qué funciones Más adecuadas O no más adecuadas No tengo la evaluación De él Lo conozco poco No sé Cuál será la decisión Entendiendo que No es por lo de Cristian Barra En particular Sino que por la figura ¿No se da finalmente Esa discrecionalidad Para instalar operadores políticos Y que finalmente El trabajo no sea El que deberían esperar Todos los ciudadanos? En el caso de Cristian Voy a ser transparente Yo creo que Él hizo una pega Se pegó Unas malas declaraciones Respecto al rol De las fuerzas armadas Pero no me atrevo No lo conozco Por eso voy a calificarlo No es operador político Yo digo más allá Ah no, sí O sea El Estado está lleno de eso Está lleno No de Cristian Lo quiero dejar fuera Pero me ha pasado muy fuerte En el Estado En que finalmente Hay gente Que no tiene las capacidades O aptitudes Para ejercer ciertos cargos Y está ahí Por la designación De los partidos Si tú me preguntas ¿Por qué no milito Hoy día El 99% De la razón De no militar? Era lo fácil Que hubiera sido Para mí militar Siendo el ministro Mejor evaluado Cuando muchos decían Bueno, vengase para nuestro partido Haber tomado la decisión de militar Ni siquiera habría empezado Esta conversación Diciendo por qué no lo invitan Yo tomé la decisión De ser independiente Por tener una libertad Súper importante Cuando sea presidente De no tener que poner ahí Al que el partido Me designa Aunque sea malo Sino por buscar A los mejores Para prestar servicio Del país Y los mejores En mi caso Se parecen poco A los que tienen Muchos títulos En Harvard O son todos Del mismo barrio Muy técnicamente compatibles Sino aquellos que leen Mucho mejor El país Y eso Yo voy a agradecer algo El presidente en esto Me lo defendió Hasta el final Mientras yo fui ministro Yo tuve la capacidad De nombrar a gente Que yo creí técnicamente capaz Que busqué Mi jefe de comunicaciones Salió un medio de comunicación La otra persona Venía del mundo privado De construir equipos Que hicieran buena gobernanza Si yo tuve algún éxito En el Banco de Estado El poco tiempo que estuve O En el Ministerio de Desarrollo Social No fue porque yo fuera bueno O malo Es porque pude Armar equipos de trabajo Con independencia De los partidos A veces con gente De los partidos buena Pero no obligado Asumirlo Tenemos un pecado La captura muchas veces De los partidos Y esto Viene del problema original En el cual partió Esta conversación Tú me dijiste No le parece Que un independiente Está muy desbalanceado Claro Si esto es solo partidos Lo que te pasa al final Es que también La estructura del Estado Es solo de los partidos Y aquí tenemos que tener Cierta capacidad Ahora Sebastián Si usted llega a ser presidente De la república Va a tener que gobernar Con partidos políticos Pero no solo con los partidos Esa es la gran diferencia No solo con los partidos También van a pedir su tajaita Bueno pero espero Tener un gabinete Diverso en dos dimensiones No un gobierno Unidad Nacional Que fuera de insulsa A José Antonio Gás Sino un gobierno Diverso En que haya Alguien que nació En Cholchol Que pueda ser ministro Que haya estudiado En un colegio público De Puerto Montt Y pueda ser ministro Alguien que haya estudiado También en Harvard Y pueda ser ministro Alguien que sea militante En un partido Puede ser ministro Alguien que no haya estado Nunca ni cerca A la política Que pueda ser ministro Alguien que sea un dirí Yo creo que esa es La diversidad nacional Que requiere un gobierno Algo que represente Mucho más al Chile No puede representar Al Chile Un partido En que el 2% Que milita Tiene el 100% De la decisión De los partidos Ni en que el 2% Que habita O el 10% Que habita Las cuatro comunas Que vivimos nosotros Tenga el 100% Del poder político Porque finalmente Alguien en Puerto Montt Dice ¿Sabes qué? Usted ni se parece a mí No sabe lo que vivo No sabe lo que decido Y además Designa al que está Al lado mío No porque era bueno Sino porque parece Que militaba en su partido Y solo se dedicó A apoyarlo a usted Yo creo que hay Una conversación en serio De la política Del siglo XXI Hacia allá No significa Renunciar a los partidos Si no es cautivismo Significa entender Que los partidos Juegan un rol Pero no el único rol En la política Sebastián Sitchel Está conversando con nosotros Esta noche Sobre los candidatos A la presidencia De la república Siguiente candidato Sube a la pizarra Pamela Giles Entiende mucho de masas Y de masividad Cosa que hay que valorar Esa es la política Del club Que se habla a sí misma Me parece malo Yo creo que ella entiende Mucho de masa Pero que toda su Interpretación positiva De las masas Lo transformó en populismo Puro al final del día No al principio El 10% Todo lo que ha hecho En el último tiempo Tiene más bien Un sentido de espectáculo Que de cambio social Yo la valoro mucho En esa sensación De preocuparse De aquellos que no hablan Pero hay una segunda conversación Que esa preocupación No solo puede ser Responder a lo que demandan Cotidianamente Hacia adelante Y eso está demasiado Al borde No sé si el populismo Me carga Andar calificando A la gente populista Pero demasiado al borde De lo popular solamente Y no a una mirada De país que quiere Construir hacia adelante El otro día Le escuchaba En una conversación A un dirigente De la derecha Que me decía Que sentía Que había sido La misma derecha La que había insuflado A Pamela Giles Permitiéndole Que se lo hiciera Con estos retiros Del 10% Porque las medidas Tomadas por el gobierno No habían sido Lo suficientemente Atractivas para la gente Habían sido complejas Con letras chicas Difíciles Cuantas veces Estuvimos acá Con la pizarra Para tratar de explicar A la gente Quién podía o no podía Recibir un bono Mira Me pasan dos cosas Lo primero Reconozcamos el talento propio Ella ha tenido Una capacidad De leer las masas O a la gente Que creo que es valiosa En política Nosotros despreciamos Mucho eso en general A mí me decían Ándate con tu pizarrita A explicar Ándate a los matinales Me lo dijeron muchas veces A explicar Yo hago política No, no La política es poder Conectar con los que Nos están mirando Para que entiendan Para que quieren estar Estamos sentados acá Eso Tengo una convicción absoluta Ella lo hace Después de una segunda Mirada Que es efectivamente El cómo lo hace No el por qué lo hace Y el cómo lo hace Ha tendido a ser Un poco Ha tendido a ser agresivo Con todo el entorno No hay nadie bueno Si no es ella Y segundo Lo ha tratado de hacer De la forma que a mí Me carga en política Que es decir Yo soy la que hace Que se reparta plata En el país Hacia adelante Algo de culpa Tenemos nosotros Lo quiero asumir La urgencia es dignidad Y muchas veces No reaccionamos Rápido Para darle ayuda Nosotros Digo la clase política En general Esto no es solo Culpa del gobierno Si yo dijera Que nos demoramos Cuatro semanas Cinco semanas En aprobar el ingreso mínimo Garantizado Adicionales De solo Porque no Que hoy día no No se cita Te diría Es una tragedia Cuando todos los días Yo sabía Que alguien No le llegaba Las lucas A fin de mes Que necesitaba Para vivir Y teníamos una discusión Por cinco Diez mil pesos En vez de resolver Rápido los asuntos Hay algo de culpa De que la gente Haya sido seducida Por gente como Pamela Giles De que era mejor Sacarse su propia plata Que que el Estado Lo ayudara Y eso tiene culpa Al Estado Esa lentitud En la toma de la discusión Pasa por una mirada Buenista de la gente No, no van a sacar la plata Porque se van a comprar televisores Pasa por una Lentitud De un aparato estatal Que está oxidado Hay muchos ministerios Hay mucha gente Hay mucha opinión O pasa porque Hay un presidente Que no escucha Que toma decisiones Solo él Y el segundo piso Increíblemente Creo que son las dos primeras Pero yo tengo un Estado Yo lo he dicho tantas veces Pero yo me viví Me viví mi vida En consultorios Haciendo colas Unas cosas que me impresionan Con todos los privilegios Que he tenido en mi vida Estudiar Hacer un magíster Ser ministro Ser presidente Que todavía la gente Sigue haciendo las mismas colas Que yo hacía Hace 30 años Indigno Pero más estúpido Porque la sociedad Cambió entera Y el Estado está peor Entonces primera conversación Es que el Estado Reacciona muy rápido No podemos vivir En una sociedad En que la COMPIN Se puede demorar 60 días En aprobarle una licencia A alguien que vive Con su sueldo al mes Aunque nos parezca un hábito Que hay que llegar A las 6 de la mañana Al registro civil Para sacar el carnet de identidad Que es el derecho Que tiene el Estado Para darnos Entonces primero Y eso que el libro Del COMPIN Está llenado de felicitaciones Dijo el ministro Entonces tenemos un problema Uno Que es la incapacidad Que cada día más Tiene el Estado De prestar un buen servicio Y a tiempo Hay una segunda cosa Que es menos popular Decirlo Pero yo le digo feliz La indolencia De nosotros mismos La clase política Para entender El problema Porque no lo vivimos Y no nos obligamos A escuchar El problema Que viven los cotidianos Por lo tanto A la pregunta En el Congreso Me encontré con un parlamentario Y me decía Bueno, ¿qué? Son dos semanas Y vamos a resolver El problema Del ingreso en Chile Para una persona Que no tiene plata Para comer dos semanas Es mucho tiempo Y por lo tanto Resolvamos este paso Para pasar al siguiente Y no nos queremos pegar En cuál va a ser el siguiente Mientras no resolvemos eso Es el problema De las pensiones en Chile Llevamos 10 años Discutiendo Si 3, 2, 4, 6, 5, 10 En una discusión circular Y mientras tanto Se muere gente Con la misma pensión Año a año Y lo importante Es poder resolverlo Urgente Lo antes posible Y estos dos factores Son críticos Un Estado Que hace muy mal Su pega Que creo que es la prioridad Uno Cuando uno Se presenta Presidente de la República No es decir Voy a perseguir A los empresarios Y también A los que están allá Sino cómo crees Voy a arreglar Lo que yo Tengo en mi responsabilidad Que es el poder ejecutivo Y la pega que hacemos Cotidianamente Y una segunda reflexión Es cómo diversificamos Una clase política Que ha tendido A quedarse dormida Chile se parece mucho Al país entre 1900 Y 1925 Mucho Una clase política Media parlamentaria Que está todo el día En negociaciones Tratando de satisfacer El debate público O la elite pública En el debate Y un Estado Que parece ser Que no tiene la capacidad De resolver la cuestión social Cotidianamente Y nos pueden pasar dos cosas O que caigamos En una crisis institucional Como ocurrió Entre el 25 y el 32 O que tengamos Presidentes y liderazgos Que resuelvan Ese problema Primero Que la política Haga bien su pega Primero Que el Estado Haga bien su pega Que el Estado Incluya regular Detener abusos Controlar, etcétera Y segundo Cambiar a la clase política De raíz Diversificándola Trayendo gente nueva Impulsando nuevos liderazgos Que sean capaces De entender El Chile de hoy Y no el Chile de ayer Ni el Chile De las cuatro comunas Donde vivimos cotidianamente Pero la crisis institucional De ese ejemplo Ya ocurrió Ya estamos inmersos en ello Pero fuimos Lo suficientemente Inteligentes Como clase política También como chilenos De salirnos por el camino De la prueba De la constitución Que nos dio una salida Institucional Y una oportunidad histórica Lo que nos pasó allá Es que no la tuvimos Entraron con Sable Al Congreso Acá parece ser Que la democracia Tuvo la capacidad De resolver este conflicto Por una urna Y un papel Por eso Me cargan tanto Los Hernández Norambuena Este día Que se revistan de santo Otra vez Los chilenos Fuimos a votar Y dijimos A prueba Dijimos Queremos abrir Un nuevo camino Una nueva etapa Que no solo es Una nueva constitución Yo soy un convencido También que es un cambio En general De la forma En que se hace La política Y de la clase política Que lleva 30 años Dándose vuelta En sí misma Y creo que esa conversación Es la que se está abriendo Hacer antes Si esa clase política Va a ser de izquierda Va a ser de centro O centro derecha Va a ser de ultraderecha Es una decisión Es una decisión Que iban a tomar Los chilenos En la urna Pero creo que se nos Abrió una oportunidad Histórica Que no habíamos visto Ojalá no caigamos En la tontera De que la polarización Inhibe a la salida Que nos quedamos Atrapado tanto En escuchar Los twitter De la ultra izquierda O la ultra derecha Creyendo que aquí O van a llegar Los venezolanos Y vamos a transformarnos En Chilesuela O del otro lado Que en realidad Aquí hay unos empresarios Asesinos Que lo que quieren Es quitarnos todo Ojalá nos vayamos Por el largo camino De decir Necesitamos reforma Necesitamos sentir urgencia Necesitamos políticos Que tengan las patas En el barrio Para entender mejor El país en que vivimos Seguimos avanzando Revisando los nombres Que están buscando ser El presidente o presidenta De nuestro país El siguiente en la lista Es Daniel Schauber Otro liderazgo frontal Que valoro Como el de Castro En las antípodas De lo que pienso En general Del tipo de sociedad Que queremos construir Pero valoro mucho La frontalidad Que yo sé lo que piensa Sé lo que defiende Nos hemos agarrado Varias veces hasta en televisión Respecto a lo que pensamos De Venezuela Respecto a lo que pensamos De la democracia Respecto a lo que pensamos Sobre el modelo de desarrollo Pero primero Creamos Y no ningunemos Un liderazgo Yo creo que La tesis Como el anticomunista En la centro derecha O en la centro izquierda Es una torpeza absoluta En democracia Tiene toda la legitimidad De defender lo que cree Yo tengo que poder debatir Y ojalá ser Y aquel que representa Mejor el país ¿En qué no me gusta? En general Uno, obvio No creo en el modelo social No creo en el modelo social Que él defiende La primera cosa No creo en el autoritarismo Muchas veces cultural Que tiene el comunismo En general Y que él representa ¿Qué es el autoritarismo cultural? No, esta idea De que hay una verdad Si los liberales O los demócratas En general Creemos que yo tengo Una idea del país Pero que la gran gracia De la democracia Que debatiéndola contigo Podemos llegar A una mejor idea No que yo tenga Una verdad absoluta Esto no es religión Para mí Nunca lo ha sido La política no es religión Al contrario Son discusiones De políticas públicas Ideológicas Que nos pueden permitir Que haga una mejor solución Esa es la maravilla De lo que descubrieron Los griegos Que el tu idea Más mi idea Puede sumar una mejor idea Hay algo del comunismo Y también de algún Autoritarismo de derecho Que dice la red Al revés Yo tengo una verdad revelada Que vengo a imponerle a usted Y que por lo tanto Si usted no la cree Es malo moralmente Porque usted es injusto Y quiere enriquecer Y quiere proteger a los ricos Y segundo Si no está de acuerdo conmigo En general La voy a imponer A toda costa Esta idea Ahora creen en la democracia Por lo tanto A través de la democracia Algún tiempo Fue por la violencia Pero creo que hay una diferencia Muy, 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 muy De fondo De cómo miramos la democracia Yo sigo creyendo Que no tengo todas las verdades Ni todas las respuestas Al revés Y sobre todo Viniendo de la política Creo que cada día más Las tenemos Estamos más lejos De esa verdad Lo que necesitamos De una conversación Más cotidiana Con los ciudadanos Para saber qué pasa ¿Usted profesa religión? No, ninguna Ninguna ¿Agnóstico? ¿No creen? Agnóstico, absoluto ¿Y cercano a alguna filosofía De vida o algo? Me he ido concentrando Tanto en las ideas liberales En mi vida Y discutiendo mucho Que cada día voy abriéndome Más al pensamiento Sí, obvio Tengo una espiritualidad Que está dada Por una confianza ciega En el ser humano Yo soy patológicamente optimista Creo que en realidad Las sociedades Tienden a evolucionar Positivamente Y que somos las élites Las que perdemos El poder muchas veces Por la incapacidad De evolucionar Lo rápido Yo soy optimista Es lo que está pasando Con los chilenos De clase media Que cada día más Demandan soluciones Le piden Le exigen más A la política Le demandan más A la empresa Y que muchas veces Somos nosotros Los torpes Pero soy absolutamente Confío en la humanidad Y en la capacidad Del ser humano Para salir adelante Y hacerlo bien Lo que me pasa Es que estoy desconfiando Menos de nosotros mismos Nuestra capacidad De dirigir Y gobernar mejor Por los países Y estamos en una pelea Grande en eso Veamos un siguiente Candidato o candidata Que aparece en el pizarrón Virtual de Mentiras Verdaderas Es Mario Desbordes El abanderado de R Sí Nos llamó muy bien Cuando fui ministro Era Tenía un sentido De calle muy fuerte Y me ayudó mucho Y soy un agradecido También es un hombre Que viene de otro De otro nivel Y entendimos muchas cosas En común Probablemente Tengo dos diferencias Lo primero Yo creo que él es Un presidente de partido Ante todo Y por lo tanto Tiene una confianza ciega En la estructura De los partidos Y ya escuchaste Mi diferencia Con eso Y creo que se ha puesto Muy agresivo Hasta conmigo Me ha parado Porque tengo cariño En general Y como que su campaña La ha enfrentado mucho De la confrontación Al revés ¿No es habitual Cuando se está jugando Una preliminar Hablarle a su gente Sí, pero me revela Un poco eso Yo creo que Al revés Esa es la política Como que tenemos Que dejar atrás Si la política No es contra alguien Es por algo Y por lo tanto Cada día uno debería Encontrar más puntos Diferenciarse Obviamente Pero no a través De la diferencia personal Sino de la idea Propuesta de país Que quiere tener Hay algo de ese Mira, John John El hijo de Kennedy Tenía una gran frase Decía la política A veces la transformamos En una farándula De los feos Como de Lo único que hacemos Es debatir sobre Nuestras características Personales Todo el día Para ver si somos Mejor que el otro Yo creo que Mario Tiene muchas virtudes Personales Le tengo absoluto Respeto por eso Pero creo que Se ha concentrado Demasiado en la pelea Del partido Y la pelea Contra algo Y tenemos diferencia En eso Y probablemente Denme una visión Distinta Respecto al uso Lo más razonable De la coalición mayoritaria Tener colaboración Entre los distintos Actores que estamos Adentro Por eso esta pelea Con la alcaldesa O a veces con Mario Me parece tan ridícula Si necesitamos Colaborar mucho más Para hacer una mayoría Que le dé Gobernabilidad Y estabilidad A Chile Y por lo tanto Andar persiguiendo Aquel que Deja ponerlo en gráfico Es como dijera ¿Usted quiere apoyar? No, no, no puede ¿Por qué no? Porque no lo dejo ¿Por qué no? Porque usted milita en RN Está bien Pero es que él también Es parte de la coalición Y es un independiente No está armando un partido Para competir en usted Igual no puede Así que quiere ser callado Allá lo autoritario De esa forma De militar en los partidos políticos Vuelvo a los 60 Que era como cuando La gente con los partidos políticos Había con brazaletes La militancia Es como participar En un Como ser militares Y yo creo No otra cosa En movimientos culturales Ideológicos En que hay libertad Y que uno puede moverse Libremente De acuerdo a lo que cree Y no de acuerdo A la ficha que firmó Siguiente candidato Lo vemos en pantalla Es Jimena Rincón Por la democracia cristiana Me tengo venido a la Jimena Pero tenemos diferencias profundas Como vemos La democracia cristiana Hace mucho tiempo Yo creo que ella cree En una democracia cristiana Más de izquierda O más ligada a la izquierda Y eso es lo que ha tratado De liderar Legítimamente Como lo digo siempre Pero Distanciamos caminos Hace mucho tiempo Por eso A mí me gustaría mucho más Ver una democracia cristiana De centro Que construye mayoría En esta cultura centro-derecha Y ella claramente La está acercando cada día más A una coalición No solo con el PP EPS Si no lo ha dicho También con mundos de izquierda Y por lo tanto Tenemos diferencias sustantivas No solo de la estrategia política Sino del rol Que juegan los comunitaristas O social cristianos En la democracia moderna Yo creo que Están las antípuas De una alianza Con una izquierda Que deja de creer La libertad O el emprendimiento O el mundo privado Una alianza La democracia cristiana Pero ella ha estado Muy pareja Siguiente candidatura Que vemos en pantalla Esta noche Es Ignacio Briones Mira Lo primero El candidato de Evópolis Y yo Me pasa con Evópolis Una cosa Yo creo que No es posible Que exista un candidato Como yo Si no se hubiera creado En Evópolis Porque Evópolis Le abrió el camino A gente independiente De centro A una apertura cultural De la centro derecha Que hizo bien Para que existieran Personas como yo Que pudieran sentirse cómodos En un gobierno De centro derecha Lo digo primero Y por lo tanto Todo mi cariño Al mundo de Evópolis Y la designación De un candidato Me pasan con Ignacio Dos cosas La primera Yo ya creo que Un excelente Ministro de Hacienda Pero a los ministros De Hacienda Muchas veces Le falta calle Para conocer Lo que le pasa Al país Porque está más Desde la billetera Que desde lo político Y lo político Tiene una dimensión Que no es solo técnica Para entender El país que vive Y por lo tanto Quiero ver Cómo se mueve En el otro eje Porque lo vi yo Al otro lado del camino Más bien En una relación De colaboración Confrontación Con el ministro De Desarrollo Social Y por lo tanto Me gustaría ver Si sale O es capaz De salirse Su asiento De lo puro técnico Para entender La dimensión emocional Y política De gobernar O sigue siendo Más bien Un solo ministro De Hacienda Hay nada Que le guste más A la cultura De la centro derecha Antigua Que los ministros De Hacienda De candidatos Presidente Pero hay algo Que es una transición Entre el ministro De Hacienda Que cree que su rol Es solo Velar por las arcas Fiscales A el líder político Que el país necesita Que es más bien Mirar en perspectiva Cuáles son Las necesidades De una persona Y ver cómo lo resuelve Y no cómo Controla el gasto Briones Desbordes Usted Tres exministros ¿Cuál de los tres Es más regalón Del presidente? Habría que preguntárselo A él No lo tengo claro ¿No le ha manifestado Nunca el presidente? No Se cuida mucho El presidente Yo creo que el presidente Quiere que le vaya bien A Chile Vamos Todos hemos tenido Diferencias Y acercamientos Con él En su minuto Entonces no creo Que sea hombre De una sola pasión Yo creo que él está Preocupado por el bienestar De Chile Vamos y del país A partir de esto De darle con En la iglesia Celana Siguiente candidatura La vemos en pantalla Qué raro No sé Esto es plástico Son 10 Gabriel Boric Proclamado el día de hoy Sí, eso me enteré Entrando al estudio Voy a decirlo Primero lo bueno Gabriel Y me tocó a mí Como ministro verlo Tiene A pesar de la obreza En su discurso Tiene un sentido Colaboración con el Estado Bien de otro planeta Nos ayudó con el proyecto De ley de infancia Con la mesa de infancia Fue a aquellos Que ayudó con el acuerdo A diferencia del PC Que no estuvo de acuerdo Con el acuerdo constitucional Correcto Hacia adelante Entonces el primero A pesar de las diferencias Creo que siempre prima Su espíritu democrático En construcción de mayoría Creo que tiene Una especie todavía Como de 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 Tiene una coalición Más O sea Si Chile va a mostrar El problema del Frente Amplio Se ha transformado tanto En una especie Como de bolsa de gato Ideológica De pelea De liderazgo Que no sé Cómo va a poder Encabezar eso Que por lo menos Para la izquierda Se veía también Que era como el proceso De renovación De la izquierda chilena Y que hoy día Se ha transformado En una cultura Bien egótica En general Y le va a tocar Tratar de encabezar En esa renovación De la izquierda Y vamos a ver Si cae En la renovación De una izquierda Democrática En lo que aspiramos Todos Incluso siendo distintos A esa izquierda Democrática O cae más bien En la involución De una izquierda Más bien estatista Que es la gran pelea Que hay en ese mundo Cultural Hace antes Pablo Vidal Y otros terminaron Yéndose por eso Pero vamos a ver En qué lado juega Gabriel Porque a veces Lo veo a un lado Y a veces Lo veo al otro ¿El Frente Amplio Termina pasando Como de joven Promesa A viejo crack O todavía Tiene mucho que decir? Yo creo que El Frente Amplio Le pasó una cosa Todos los movimientos Políticos Que dependen De monoliderazgo O dos liderazgos En este caso De Gabriel Y Yoyo Jackson Y crean Como mesianismos Personales Terminan agotándose Y todo el ciudadano Imagina lo que eso Con Velazgo Terminan agotándose Porque no pueden Depender de una figura Y trataron de Institucionalizarse Pero en esa Institucionalidad Y institucionalización Crecieron tanto Con liderazgos Tan distintos Que se transformó Lo que dije yo En una bolsa de gatos Que tiene miradas Ideológicas Que tú encontrás Desde anarquistas Hasta socialistas Democráticos Y que cuesta Mirar un proyecto De país común Entonces Más que viejo crack Yo creo que Toda esa misión Renovadora De esas fuerzas de izquierda Que tenían Se transformó más bien En puros discursos Como aprendidos Que los tienen Atrapados En una discusión Histórica No relevante Y para qué decir Del mundo Como socialdemócrata Que yo creo Que terminó Absorto En la estructura De los partidos Y la Yo no te lo decía Por Heraldo Como el ajedrez De la política Y después De Lagos No ha tenido La capacidad De engendrar Un nuevo liderazgo Con ese capital Que pueda poner Una mirada Hacia adelante En su campaña Usted ha puesto Al menos seis medidas Que quieren plantear Que ningún niño Se quede sin pensión De alimentos Menos ministerios Más eficiencia Una nueva institucionalidad Para la seguridad pública Más horas para el público Más la atención Emprendimiento Como motor de la economía Equilibrando la cancha Las mujeres al centro ¿Cuál de estas va a ser La principal bandera Que van a levantar Ustedes como candidatura? Yo primero Te lo he dicho harto Que el Estado Haga bien la pega Para resumirlo en rápido Yo creo que la prioridad Uno Los primeros 100 días De un gobierno Uno es duplicar Los horarios de atención De FONASA Inspección del trabajo Banco Estado Registro civil Servicio de migrantes En general Etcétera Que tenemos un desafío Grande en 100 días De duplicar la capacidad De atención del Estado De manera de resolver El principal embudo Que tenemos Hoy día La compil El principal embudo Que tenemos Que es responder en concreto A personas que tienen Necesidades concretas Que el Estado Tiene una lista Espera gigantesca Y esa es una medida Súper Parece ecosista Pero es quizás Lo más determinante Lo que creo que viene a ser Parece tan simple De ejecutar Mira lo que pasó En el banco ¿Y por qué es tan importante? Porque creo que este debate Entre Estado y mercado Es tramposo Yo creo que tiene que haber Mejor Estado y mejor mercado Primera pega mía Es hacer mejor Estado A través de la eficiencia De la solución Y después trabajar muy fuerte En la transformación De nuestro modelo De desarrollo Desde el emprendimiento Yo creo que estamos Una economía de base Más amplia Con muchos emprendedores Y pymes Movilizando nuestra economía La Corfo y el banco Pero yo como emprendedor En mi vida Me tocaron darme cuenta Que quizás las cosas Más difíciles De nuestro desarrollo Es emprender Cualquiera que ha Tratado de emitir facturas De conseguir La resolución sanitaria Para que le autorice Los baños Para abrir el local O que tenga O que ha tratado De armar una sociedad Sabe que es casi imposible Emprender y terminar La informalidad Y nuestra economía Va a depender De las industrias grandes ¿Verdad? Pero esas industrias grandes Ya no tienen Capacidad de innovación Y vamos a estar Una economía Mucho más basada En emprendimiento Y esto significa Algunas medidas Que te conté Exención de impuestos A la renta Pyme Los primeros años De gobierno Permisos provisorios Para emprender Los dos primeros años De gobierno Y una medida Que yo creo Que va al callo Que es agilizar El emprendimiento A través de las compras públicas Usar a los grandes Compradores públicos Como estimulantes De pequeños Y medianos empresarios Para avanzar Mucho más fuerte En el desarrollo económico Y la última Que tiene que ver Con la conversación O lo que dijiste ahí Sobre pensión alimenticia Yo creo que el Estado Cada día Tiene que hacer Más transferencias Al bolsillo De las personas De manera permanente Aportes Aportes El ingreso mínimo garantizado Que fue un proyecto de ley Que me tocó a mí Liderar como ministro Es eso Yo le complemento Sus ingresos Con aporte directo Del Estado La pensión De alimentos Básica Es vital El 87% De los niños Nunca Su papá Le pagó Una pensión alimenticia 87% Incluya Nunca Y por lo tanto Tienes una mamá Que se saca la mugre Para sacarte adelante sola Que trabaja de sol a sol Y que el otro gallo Se hizo Y el Estado No hace nada Es como si fuera Un problema de pareja Pero ese niño Tiene casi un 90% Más de probabilidades Que es el pobre Aquel que tiene dos padres Y el Estado El Estado Garantiza la pensión Tiene la sentencia judicial Se consignan No pago El Estado Te da una pensión Es bien parecida La pensión básica A los pensionados Te garantiza tu pensión Por un monto fijo Y después el Estado Persigue al deudor De ahí en adelante Por lo tanto Le quitan la incertidumbre A la madre Normalmente De no saber Con qué sueldo Va a contar A fin de mes Porque la pensión Se la garantiza El Estado Y el resto Es problema El Estado Que tiene herramientas Mucho más poderosas Que una mujer De la legua Que está con La corporación De asistencia judicial Un cabro practicante Persiguiendo a un deudor Sino que el Estado Puede retener Puede perseguir Puede embargar Y tiene otras facultades Para recaudar Esa plata De manera más rápido Y es súper importante Lo puse como simbólica Número uno Que es un cambio De la mirada Esto de izquierda Derecha tradicional Es decir Mira yo quiero Un Estado súper presente Que sea capaz De garantizar acciones Que sea capaz De garantizar educación Pero que gaste Menos en burocracia Hasta que llega Al bolsillo de la persona Por lo tanto Cada día La transferencia Es más directa Si algo me pasó Con el Ministro De Desarrollo Social El dolor de ver Como tanta plata Del Estado Se perdía A la intermediación Y cuando tú le decías ¿Cuánto le llegó a usted? Acá Para resolver su problema Llegaba ya cifras Que eran el 20% Del 30% De lo que hacía el Estado Nuestra pega Principal Ojalá mía Pero de quien sea presidente Va a decir ¿Sabe qué? Usted gana 200 Pero el Estado Le está poniendo 200 más Para garantizarle Lo mínimo Para una vida digna Y se lo va a poner No golpeándole la puerta Al municipio A ver si le llega La caja alimento A fin de mes Se lo va a incorporar A sus ingresos A través de transferencias Esto es una última dimensión Y lo voy a anunciar adelante Pero ya me adelanto hoy día Que es la creación Del impuesto negativo Que están haciendo Muchas sociedades democráticas Que tú dices Todos pagamos IVA La señora que no tiene Ni un peso en su vida Paga IVA por el PAN Yo pago IVA Que tengo mucho más Altos ingresos Finalmente el Estado Lo que va a hacer Es hacer un impuesto negativo Va a calcular Cuánto gasta este IVA Aquellas familias De más bajos ingresos Y reembolsarlo A través de transferencias Directas mensuales Es decir Apostar más A un Estado Que apoya cotidianamente Parte esencial De nuestro modelo de desarrollo Se ha basado En la plata Que genera Nuestro empleo Nuestra pega Nuestros ingresos Y el problema Es que la sensación De inseguridad es total Me quedo sin pega Y vuelvo a cero Vuelvo a la pobreza Pero además Esos ingresos son insuficientes Y ese es el nudo crítico A resolver primero En un gobierno Esta noche Hemos comenzado Conversando con Sebastián Sichar A propósito de esto De ser independiente Hoy La red ha estrenado Justo después de la franja electoral Ojo con el proceso constituyente Un espacio de utilidad cívica Que busca Fortalecer la democracia En medio de un hito histórico Como el proceso constituyente Te lo quiero presentar Porque esto tiene Especial atención Con aquellos que son Independientes Desde este momento La red Interrumpe sus transmisiones Y no se suma A los demás canales Que se limitan A emitir La franja electoral Obligatoria Iniciado el periodo De emisión De la franja electoral La red Considera fundamental Informar Sobre todo Lo que los ciudadanos Deben saber Acerca de la elección Constituyente Del 10 y 11 de abril En favor De una sana democracia Aquí comienza Ojo con el proceso Constituyente Si has visto La franja electoral Quizás entiendes Poco Quién es quién Y es que los independientes Tan solo tienen Un segundo asignado Cada uno Aquí algunas aclaraciones Para que votes informado La lista XP Vamos por Chile Reúne a los partidos UDI Renovación Nacional Evópolis Y el Partido Republicano Ellos cuentan Con más de 10 minutos En la franja La YD Lista de la prueba Incluye al PPD El Partido Radical El Socialista El Progresista El Liberal de Chile Ciudadanos Y la Democracia Cristiana Esta lista Tiene más de 9 minutos De la franja La lista YQ Apruebo Dignidad Representa Al Partido Comunista Al Partido Igualdad Federación Regionalista Verde Social Revolución Democrática Comunes Y Convergencia Social Juntos Cuentan con más de 4 minutos De la franja Con menos de 2 minutos En total Si sumamos sus tiempos Están la lista XA Del Partido Ecologista Verde La XG Del Partido Humanista ZR Del Partido De los Trabajadores Revolucionarios ZB Del Partido Unión Patriótica Y la lista YX Ciudadanos Cristianos De los partidos Conservador Cristiano Y Nacional Ciudadano Todas estas listas Pertenecen a partidos Políticos Y algunas Han cedido cupos A candidatos independientes Estos aparecerán En la papeleta En esa lista Con la precisión De que son independientes Respecto a los más de 90 candidatos A los 17 escaños Reservados Para pueblos originarios Ellos tienen Entre todos Asignados 3 minutos Con 54 segundos El resto De las listas Que no hemos mencionado Suman 62 Y son las listas Independientes Corresponden A 499 ciudadanos Con ideas en común Que se han agrupado Para unir más fuerzas Representando Varias de ellas A organizaciones O movimientos sociales Ajenos A partidos políticos Además Aparte de estas listas Existen 29 postulantes Que van fuera De cualquier lista Y que son Candidaturas independientes En total 528 candidatos independientes Cuentan con 8 minutos Y 48 segundos En la franja electoral Un segundo Por candidato Con este reparto De la franja Difícilmente conocerás Algo de todos Los candidatos Por igual Por eso Averigua tu distrito Y sus candidatos En elecciones 2021 Punto Cervel Punto CL Ahí puedes Incluso Descargar los programas De cada candidato A la elección De convencionales Constituyentes También puedes Buscar sus nombres Por internet Y revisar sus dichos Tú tienes la responsabilidad De elegir a los Y las mejores Para escribir Nuestra nueva constitución Averigua bien Quienes son La franja No basta Día a día La red le contará Todo lo que debe saber Para votar informado En esta elección histórica Donde elegiremos 155 chilenos Y chilenas Que redactarán La propuesta De una nueva Constitución En democracia Porque un ciudadano Informado Es un ciudadano Con mayor poder Ojo con el proceso Constituyente A partir de este momento La red Vuelve a sus Transmisiones Habituales Así que ya lo saben En la red Tenemos este espacio Llamado Ojo con el proceso Constituyente Porque la Parece que la La franja no basta Simplemente no basta Con un segundo Para decir No da para más Rosa Eric Exactamente Rosa Eric Trabajo 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 Muchas gracias Sebastián Por acompañarnos Esta noche Y éxito En su Pre-campaña Dentro de la coalición Muchas gracias Por la conversación Y dos cosas importantes Uno Lo que hablamos Al principio La libertad de expresión Pero yo Le tengo miedo A una sociedad Que la tome La violencia Y no la democracia Y por lo tanto Creo que tenemos que Volver a recuperar La democracia En el centro Y lo segundo Las personas O sea yo estoy Muy preocupado De nosotros Cuando caemos Tanto en comentar Qué pasa con los otros Y poco De lo que pasa Con la vida cotidiana En los chilenos Y te agradezco Siempre este espacio Ya no con pizarra Sino ahora como candidato Para poder conversar Muchísimas gracias Hacemos una pausa Y al regreso Alejandra Matus Y otros invitados Vamos a estar hablando De una investigación Que está vinculando Los dineros Del fideicomiso ciego Del presidente de la república Con algunas acciones Que beneficiarían A una red de casinos Ya regresamos Nosotros desde Estados Unidos Alejandra Matus Ayer algo alcanzábamos A adelantar De esta investigación Muy relevante Que vamos a conocer En detalle En los próximos minutos Buenas noches Alejandra Gusto de saludarte Buenas noches Muchas gracias Nos acompaña también acá En el estudio El diputado del PPD Presidente de la Comisión Investigadora de Casinos Rodrigo González Diputado Buenas noches ¿Qué tal Eduardo? Un gusto estar con ustedes Muchísimas gracias Y en instantes también Se sumará José Olivares Economista Doctor en finanzas Docente de la Facultad De Economía y Negocios De la Universidad De Chile En un rato más A fines de enero El presidente Sebastián Piñera Firmó el decreto 77 Que extendió Los plazos Para iniciar el funcionamiento De los cuatro casinos Que se adjudicó En Joy El año 2018 Y que estaban Y que estaban a día De vencer Lo que significaría Perder esas licitaciones El decreto presidencial No menciona en Joy Pero es la única Empresa beneficiada Por la firma De ese decreto 77 Alejandra Matus Para poder entender Muy bien De qué se trata Todo esto De qué manera Esta acción Vincularía Al presidente De la república De sus intereses A través de Las empresas Que tienen El feicomiso Ciego Bueno Lo primero que Hay que entender Es que no estaba A días Sino que estaba A un día De vencer El plazo Para la ejecución De las boletas De garantía Con que En Joy S.A. Había Respaldado Las promesas Que hizo Para adjudicarse Estos casinos Para entender Cómo beneficia O cómo está relacionado El presidente Con estos hechos Hay que Retrotraerse A 2018 Que es cuando Casinos En Joy Se adjudica Cuatro De cinco Casinos Municipales Que Serían Explotados Bajo la nueva ley Estos casinos Ya El casino De Viña del Mar Por ejemplo Ya estaba En manos De Joy Pero Se adjudica Una nueva Licitación Que extiende Por quince años El derecho A explotar El casino Y para lo cual Hace una oferta No solamente De inversiones En infraestructura Sino que también Una oferta económica Para que va A las arcas Municipales Y regionales Eso ocurrió En 2018 Y como vamos a ver Más ratito Con el profesor Olivares Ya había Bastante Sospecha Del proceso En ese minuto Lo que hace El presidente El veintinueve De enero De este año Es salvarle la vida A En Joy Al dictar El decreto Setenta y siete Que le Permite A En Joy Solicitar Una extensión De plazo Para Cumplir Sus promesas Y que no se le ejecuten Las boletas De garantía Que vencían Al día siguiente Es decir El treinta De enero Este decreto Sin embargo No había pasado Por contraloría El decreto Salió de contraloría Recién El once De febrero Y también Significaba Que la sociedad Concesionaria Tenía que solicitar Si iba a usar Esa extensión O no Sin embargo Ese mismo día Cuando el presidente Firma el decreto Ese mismo día El ministerio De Hacienda Anunció Que se le otorgaba Esta prórroga A En Joy Es decir Antes de que el decreto Fuera legal ¿Cuáles son los intereses Que tiene Que tiene el presidente En el casino Primero Partamos por la amistad Conocida Y de larga data Con el dueño De En Joy Que es Antonio Martínez Luego Está su Uno de los directores Principales directores De En Joy Es el ex socio Del presidente En Land Y otras empresas Ignacio Guerrero Gutiérrez Él ocupa Un alto cargo Directivo En En Joy Y la fortuna Económica El presidente Tiene su fortuna Como sabemos Administrada Por dos Fideicomisos Ciego O sea más Pero hay dos Que están involucrados En En Joy Uno es BTG Pactual Que a través De sus fondos De inversión Es dueño Del 7% De casinos En Joy Estos fondos Que administra BTG Pactual Y que invierte En casinos En Joy No son De propiedad Personal Son los fondos De sus clientes Entre ellos El presidente Y sus hijos Además BTG Pactual Banco Garantiza Las boletas De garantía Que tuvo que dejar En Joy Por lo tanto Si se cobraban Las boletas De garantía Ese 30 de enero BTG Pactual Iba a tener Que responder Por esas boletas Porque es el aval Y si En Joy No tenía plata Iba a tener Que responder BTG Pactual Y la otra empresa Que maneja Una parte importante De la fortuna De la fortuna Del presidente Que es moneda Asset Ha garantizado El 50% De la deuda En dólares Que tiene En Joy Y por lo tanto También Si Caía En En cesación De la concesión Que tenía En cuatro casinos En Joy Iba a quedar Como acreedor Moneda Asset Y como se sabe En esta industria Tan particular Los casinos Sin esa licencia No valen mucho Entonces Iba a tener Que asumir Pérdidas Tanto BTG Pactual Como moneda Asset Y de esa manera También se veía Comprometida Los intereses Financieros Del presidente Estamos empezando A conocer El trasfondo De esta investigación Nos acompaña Como decíamos Previamente El diputado Rodrigo González Presidente De esta comisión Investigadora De casinos Concluye Diputado El informe Aprobado Por la cámara El 4 de marzo Que la superintendencia Actuó Trasgrediendo La ley Al otorgarle Estos beneficios A la empresa ¿Cuáles fueron Los principales indicios Que los llevaron A esta conclusión A ustedes En la comisión Investigadora? Bueno Primero Quiero saludar A Alejandra Hemos estado En un panel Con ella Sobre temas Muy importantes Del país Y felicitar La labor Del periodismo De investigación La verdad Es que en relación Con la labor Que cumplió La comisión Investigadora Si no hubiese sido Por el periodismo De investigación Lo que hacen Ustedes aquí En la red Lo que hace Alejandra Lo que hacen Otras Y otros periodistas Que son realmente Muy valientes Habría habido Muy poca Información Sobre la labor Sobre la labor De nuestra Comisión Investigadora Esto ha sido Silenciado Por gran parte De la prensa Más establecida Y afortunadamente Hoy día Existen las redes sociales Y existe este periodismo Así que Yo estoy muy contento De compartir con Alejandra Y compartir contigo Lo felicito además Por la franja televisiva Es espectacular Tanto la presentación Como la valorización De lo que es El mundo independiente De lo que es El mundo De los pueblos originarios De lo que es La paridad de género Y del significado Que tiene Este proceso constituyente Y perdona Que me haya extendido Sobre esto Porque Creo que estoy En un espacio Donde siento Que de verdad Se hace periodismo Y se hace un esfuerzo Por reflexionar Sobre las cosas Que nos afectan Bueno ¿Qué pasó Con la comisión investigadora? Tú me preguntas Claro ¿Cómo llegan A estos indicios Para llegar a las conclusiones? Mira Ha sido Tan coincidente El informe Que dio Alejandra Es muy completo ¿No? Ha sido tan coincidente Ese diagnóstico Que presenta Alejandra Con todo lo que hizo La comisión investigadora Que yo quisiera señalar Que lo principal Es que Efectivamente Nosotros establecimos Que la superintendencia De casinos de juego Incumplió Su labor Abandonó Su labor fiscalizadora Abandonó Su labor De defender El interés público En materia Del sistema De casino Y especialmente En relación Con la empresa Enjoy Podríamos decir Que Enjoy Fue una empresa Regalona Regalona Del gobierno Regalona De la superintendencia Casino Y por lo tanto Regalona De intereses Que no son Los de Todo el país Y de La protección De lo que Es el El trasfondo De la ley De casino Que pone A los casinos Al servicio Del desarrollo De las regiones Al servicio De los municipios Al servicio De los gobiernos Regionales Y de una Regulación Del juego Que debe Mantener El juego Bajo El control De lo público ¿Quién supervisa A la superintendencia? ¿Por qué tenemos Que llegar a esto Después de que ya Están La leche Derramada? Mira A la superintendencia La fiscalizan Distintos organismos En distintos aspectos Está la Fiscalía Nacional Económica Está El Consejo Para el mercado Financiero Pero está Sobre todo La Contraloría General De la República ¿No? Y por eso Es que Este informe Lo hemos mandado A esos organismos Lamentablemente La comisión Que es una comisión De muchas Tendencias políticas No Quiso Votó Desfavorablemente Lo que Un diputado O dos diputados Y yo mismo Votamos De que el informe Fuera entregado También al Ministerio Público Porque en este caso Y en esta investigación Nosotros opinábamos Que aquí hay Temas que Comprometen La fe pública Y que Podrían revestir Carácteres de delito Y por lo tanto También Debiera ser fiscal La superintendenta Fue No entregó pruebas De hecho Se le pidió A ella Dijo que lo había hecho Se le pidió Las pruebas No las entregó No hay prueba De que haya Fiscalizado A Adven Que es Una Empresa De las llamadas Buitre De fondos Buitre Que Andan por el mundo Controlan Mucho dinero Andan por el mundo Buscando Empresas Prácticamente La quiebra Les prestan Dinero A intereses Usureros Por esa vida Por esa vida Se hacen Dueños De esas Empresas Las salvan Y las venden A mayor valor Ese es el negocio De Adven Que Adven Además es una De las Empresas Financieras Buitre Más Más Grandes Del mundo Esa Empresa Le prestó A Enjoy Plata Intervino Como Accionista Con Un 10% De interés Que es Un signo De que la empresa Estaba quebrada Porque una empresa Sana Esta plata Se la prestó Para que postular A la licitación Estamos hablando De 2018 Una empresa sana Consigue créditos Sanos A intereses Mucho menores Y porque es importante Porque cuando tú Te endeudas De esa manera Esto es igual Que una persona Particular ¿Cierto? Cuando uno va A pedir un crédito Al banco Y estás en Dicom Y estás endeudado Y además estás endeudado Con prestamistas Lo más probable Es que no te pasen Plata Para comprar una casa Pero en este caso El Estado Miró para el lado Y de todas maneras Le adjudicó Los casinos Aunque tenía Estos socios De mala reputación Hay otro punto Alejandra Que llama la atención Dentro de todo Lo que ha venido Ocurriendo Porque esta semana La Asociación de Operadores De Casinos de Chile Que agrupa A todas las concesionarias Con excepción De Enjoy Sociedad Anónima Pidió al gobierno Que reemplace A Vivian Villagran En el puesto De superintendente De Casinos Por las acciones Que tomó De hecho Dice La presentación De ello El presidente De la asociación Ricardo Abdala Dice Después de lo constatado Por la Cámara De Diputados Sería prudente Que el gobierno Analizara la posibilidad De que una nueva persona Lidere la superintendencia Una que no tenga Conflictos de interés Para encabezar Los procesos En curso De la industria Sí Esta Organización Tiene la impresión De que Las medidas De que ha dictado La superintendencia Han favorecido En particular A Enjoy No es No es que la La superintendencia Haya favorecido A todos los casinos Que haya tenido Manda Holanda Con todos Ha sido Particularmente Preferente Con Enjoy Y ha Ignorado Las graves denuncias Como señalaba El diputado Por ejemplo La denuncia De prestar dinero En los casinos A los jugadores Esto está prohibido Porque Fomenta La adicción Al juego Que es uno De los aspectos Centrales De las regulaciones Públicas En los casinos Del mundo Los casinos No pueden Estimular La adicción Al juego De hecho En Estados Unidos Por ejemplo La regulación De casinos En varios estados Le impone A los casinos Que parte de sus ganancias Tienen que ir Hacia terapias De las personas Que tienen Estas adicciones Entonces Que la superintendencia Dijera que No podía Investigar Esa Esa denuncia Porque quien prestaba La plata Era Enjoy Gestión Y no El root Operador Directamente De ese casino La comisión Parlamentaria Lo podrá Explicar mejor El diputado González Considero que Era una mala Escusa Digamos Porque Funcionaban Esos préstamos Dentro Del propio casino Y además Están llenos Los tribunales Civiles De demandas De cobranza De Enjoy Sobre esos Deudores Ese hecho Era Ese hecho Bastaba para revocarle La licencia A Enjoy Y no se hizo Tampoco se hizo Tampoco se revocó La licencia Cuando se descubrió Y lo Admite la superintendencia En esta comisión Investigadora Descubrió que estaba Haciendo un juego Online Apuestas En que se permitía La compra de dinero De monedas De fichas virtuales Para jugar En el casino Que también está Prohibido Y la superintendencia Se limitó A representarle Este hecho A Enjoy Pero no la sancionó De ninguna manera Quiero Señalar Que Como programa Invitamos A Enjoy A ser parte De esta conversación Declinaron Venir Dijeron que Iban a enviar Un comunicado Que nos hacen llegar Que dice Respecto de la comisión Investigadora De la honorable Cámara de Diputados Enjoy Lamenta que se haya Organizado una comisión Que no ha procedido Dentro de norma En la que ni siquiera Se tuvo la deferencia De otorgar derecho De defensa A la empresa Objeto de esta investigación Esto se suma A la activa participación De dicha comisión De operadores políticos Personas con serios Conflictos de interés Con Enjoy Asociadas además A la industria De los tragamonedas Ilegales Respecto de las elucubraciones Manifestadas en una supuesta Investigación periodística Rezada recientemente Enjoy reitera Lo infundadas Que son estas acusaciones Totalmente carentes De conocimiento de hechos Personas e historia Así como meramente especulativas Entendemos que estamos En un periodo electoral Y que en este caso Muchas veces existen Intenciones detrás De los comentarios vertidos En este tipo De ejercicios periodísticos Siempre hemos actuado Con la más absoluta Transparencia Innegable Respeto por la institucionalidad Siendo hoy el foco De la compañía Retomar nuestras operaciones En el difícil contexto Actual de pandemia Seguir dando trabajo A miles de colaboradores En el país Y volver a ser Un polo de desarrollo económico Para las regiones Que tenemos presencia Firma el comunicado Enjoy ¿Por qué no invitaron A Enjoy A la comisión? Ellos dicen que De acuerdo al artículo 317 El derecho de defensa Del objeto investigado Era obligación De la comisión Llamarlos Invitarlos Eduardo No solo Escuchamos A todas las Empresas A la industria De casinos Visitamos Como comisión Investigadora El casino De Viña del Mar Nos reunimos Ahí Con el gerente Representante De la empresa Enjoy Escuchamos Todas Las opiniones Que él dio Sobre el cumplimiento De los contratos Que supuestamente La empresa Debió haber cumplido Y que Constatamos Que en algunos aspectos Se había cumplido Y en otros aspectos No De manera que Es una acusación Absolutamente Infundada Miente 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 Absolutamente Si estuvimos Con el gerente En el propio casino No lo invitamos A la comisión Porque estuvimos Nosotros En el casino De Viña del Mar Conversando Con el gerente Escuchando Sus opiniones Y recogiendo El cumplimiento De los contratos Pero mire Le quiero decir una cosa Creo que es muy importante Lo que dijo Alejandra Es un signo Inequívoco Que el presidente De la república Sigue protegiendo Sus intereses Y protegiendo Las empresas Que le administran Su fideicomiso Que ya No es muy ciego Es bastante tuerto Ese fideicomiso Demostrando Que lo sigue Protegiendo Por no remover A Vivian Villagrán De la superintendencia De casino Él Inmediatamente Después del informe De la comisión Investigadora El presidente Y yo emplazo Al presidente Sebastián Piñera Para que remueva Lo más pronto posible A Vivian Villagrán Porque ella no protege Los intereses públicos Está protegiendo Los intereses Del presidente De la república A través de las dos Empresas Que no solamente No solamente Fíjese Tiene El control De las boletas De garantía De esas empresas Sino que además Son inversionistas En Joy O sea Tiene otro tipo De interés Es un tema Digamos que Entonces Si el presidente Sigue actuando De esa manera No va a quedar duda ¿No? Que no solamente Vivian Villagrán Es responsable Sino que Él es responsable De haber protegido Una empresa Porque ahí están Sus amigos Amigos de la historia Familia Cueto Familia Martínez Y otras personas Que han estado Íntimamente ligados A su historia Y eso Es inaceptable En el caso De un presidente De la república Que tiene que proteger El interés público El interés nacional Tenemos ya La posibilidad De conversar Con José Olivares Solo quería Solo un segundo Para presentar José Olivares Que está allá Al lado Está compartiendo Tu pantalla En este minuto No lo eches Por favor Como echaste ayer No, no, no A él Sal de mi pantalla José Olivares Fue aprobado Por amplia mayoría 111 diputados De todas las bancadas Y apenas Un manojo De diputados Se opuso Votó en contra Cinco diputados Votaron en contra Y cuatro se obtuvieron Pero la gran mayoría De los diputados Aprobaron Esta comisión Que concluye Que la superintendencia Faltó gravemente A sus labores Y entonces Ahora sí Doy el paseo Al profesor Gracias Profesor Olivares Hubo una noticia Y es lo primero Que le quiero plantear A usted Un titular Que apareció En el diario financiero A creadores de Enjoy Y dueños de Dreams Sorprenden Con conversaciones Preliminares Para fusionar Operadoras ¿Qué podría significar Esta fusión De las dos grandes Empresas de casinos En términos técnicos Y administrativos De ambas empresas Más aún En el marco De esta investigación Profesor Buenas tardes Buenas noches Estimado Eduardo Buenas noches Rodrigo González ¿Cómo está? Alejandra ¿Cómo está? ¿Cómo está? Efectivamente Como dijo Diputado González Participé invitado En la comisión De casino En su Tenía con la Cámara Diputada Para advertir Las opiniones Y fundamentos técnicos De la compañía Lo que ocurre Con respecto Al tema De los De los acreedores Y a fin de cuentas Esta posible fusión ¿Cierto? De la adquisición De la compañía Estamos hablando De dos grandes componentes Dos grandes participantes Del mercado De casino ¿Cierto? Dreams Tiene Por ser Al menos El 40% Es el ciclo Cerrado Para que la audiencia Entienda fácil Los números 40% Del mercado Lo tiene Dreams 40% Del mercado Lo tiene Enjoy Y el 13% Rectante El 13% Lo tiene Marina del Sol O sea Estos tres actores Abarcan la ruta Del 93% Del mercado Entonces Si estamos hablando De una posible función De una eventualidad ¿Cierto? En un tema En que la Fiscalía Nacional Económica Tiene que participar Y pronunciarse Porque estos dos Estas reunirse Encontrarían El 80% Del mercado Y eso Claramente Puede afectar Las licitaciones Posteriores Que se hagan En este tema O sea Y eso genera De vuelta Una concentración Del tema De casino Así que el tema No es tan simple Eduardo Que aparezca Esta conversación De claramente Los entes financieros Los acreedores Que están manejando Y de la compañía Que ellos Son a fin de cuentas Los que Los que controlan La compañía Como decía Alejandra Este fondo De inversión Adven ¿Cierto? Que efectivamente Es correcto O sea Un fondo Buitry Que se llama El mercado Financiero Un fondo Que prestó Dinero A dólar Más 10% 10,5 Hacer más exacto En circunstancia Que en el mercado En la tasa de interés Que podía técnicamente A seguir A las grandes compañeras Dólar más 5 Dólar más 4 Entonces Realmente Le prestaban Al doble El mercado Y eso es lógico Porque como dijo Alejandra Tiene razón Ella en sentido Que la empresa Que está Con Ticom Estaba con prestamientos Trabajando A fin de cuentas Y por lo tanto La única Musilidad Que tenía Acceder A fondos De inversión De estos fondos Un poco Refrendando La misma Lógica De esta Caída De la compañía Don Rodrigo Menciona Estas ofertas Temerarias Estas ofertas Temerarias Que se hicieron Por los casinos Un minuto Que es la que Genera La discusión De hoy día Dejan Lo que está Hablando De la inversión En concreto Estas ofertas Se presentan Para una Cifra A la audiencia Comparando La oferta Que hizo Y con el segundo Mejor postor Que fue Trim En el caso De Bocón Por ejemplo Ofertó El 100% Más que Trim Y en el caso De Bocón Ofertó 92% Más Entonces Claramente Esta oferta Está fuera de contexto Fuera de marco De comercio De mercado Con la finalidad De Juan Rodrigo De adjudicarse Las concesiones Y a fin de cuentas Llevar Su proyecto Adelante Ser el mayor Consolador De casino En el país Esa fue La estrategia De ello Lamentablemente Esta estrategia Se cayó Y un poco Lo que hice Ver En la comisión Esta caída De la compañía Empezó En 2012 2013 Cuando los Casiificaron Este riesgo De la deuda De la compañía Empiezan a castigarla En 2012 2013 Y posteriormente Los resultados En 2018 La compañía Muestran una caída Violenta Importante ¿Cierto? Los resultados Eduardo La compañía Desde el punto de vista Profesional No era capaz De pagar Ni siquiera De los intereses No sé Ya teníamos En 2018 Una compañía Que sería Totalmente Complicada Y en ese proceso Vamos a las licitaciones De vuelta De estas concesiones Y claramente La caída Que tuvo la compañía En 2020 ¿Cierto? Con esta reconciliación Concursal Que ocurre ¿Cierto? Hace que Ella Únicamente Se desarme Y para que no se caiga La compañía Lo que ocurre Y esto para entender Un poco De la audiencia Los acreedores Y lo que tienen Una parte importante De la compañía Más de 400 mil dólares De deuda Que eran los bonistas Aparece Lo que dice Don Rodrigo Y la Alejandra Aparecen estos inversionistas Que compran estos títulos Compran los títulos de deuda No compran los títulos accionarios Y en el mercado Como la compañía Tenía un mal performance Un mal rendimiento Por la caída De los flujos Que tenía Ella Lo que ocurre Es que esta deuda Es bono Y hago un comentario Que sale muy poco En la prensa Como dice Don Rodrigo Esto no se maneja mucho En la prensa Esta deuda Se lanzaba El 47% Del valor par Me explico O sea Yo Me debe 100 dólares A mí Y yo Salgo a vender este papel Con la situación económica Y la gente afuera Los inversionistas Me están pagando 47 dólares Por el instrumento Entonces Lo que ocurre aquí Cuadra esta figura Un poco De que estos inversionistas Que dejan de ser accionistas Adven Este comilla Y los martines Que tenían cerca El 60% De la propiedad Bajan hoy día Al 6% Bajan al décimo Que tenían Los dos conjuntos El 60% Al 6% Y estos acreedores Que compran estos títulos Hoy día van a pasar Por el acuerdo De la organización Concursal ¿Cierto? O judicial Pasan a controlar La compañía Que son los grandes fondos De inversión ¿Cierto? Que de Euroamérica Uno Y de los ventas Segundos Ya tienen 32 dólares Tienen cerca El 45% De la propiedad De esta compañía Comprando títulos Baratos Al 47% Y capitalizándolo Al 100% Se están liquidando Oiga Permítame un segundo José Bolívar Porque también después Quiero que nos explique A todo esto De las boletas De garantía Que significa En este tipo De negocio Ese instrumento Pero antes Tenemos que hacer Una pausa Y ya regresamos Esta noche en vivo Porque dijo José Buenas tardes Son las 12 y media Estamos en vivo Después yo llego a la casa Me dicen Dijeron buenas tardes